En esta sesión, hoy no tenemos conexión con Nuevo México. Es así, ¿verdad? Sí. No tenemos conexión con Nuevo México porque están en un periodo vacacional. Y ahí les tocará en algunas sesiones donde nosotros estaremos en el periodo vacacional. Bueno, entonces, la idea de esta sesión, obviamente, es continuar con el programa de discusión sobre los tópicos basado en la discusión de las lecturas y de los videos. Y también aprovechar para seguir una dinámica más específica de nuestro seminario para poder ir resolviendo, ejemplificando y planteando problemas más específicos en relación a los intereses y proyectos de investigación. De alguna manera, lo que queremos es revisar los conceptos en función a los problemas, ¿no? En relación a los problemas que cada uno plantea. También, pues, sirvió en una forma más amplia en términos de referencia y conceptos, una reflexión, Enrique, en video, que también podríamos abordar algunos elementos de manera complementaria para entender los proyectos de investigación. Entonces, me gustaría, para iniciar, reflexionar a partir de la última lectura donde se conecta la ecuación del problema del entorno o ambiente del sujeto en relación al desarrollo de los procesos psicológicos superiores o de los procesos psicológicos superiores o el desarrollo de las formas de pensamiento, los modos o formas de generalización. A partir de esos conceptos básicos que plantea la lectura, pues, yo invitaría a alguien que tuviera algún tipo de aproximación en su investigación o en su interés, que estuviera tocando de manera directa o de manera más o menos directa estos problemas que se plantean en la lectura. Y a partir de ahí discutir los conceptos de la lectura y discutir cómo los estamos entendiendo en relación a nuestros problemas de investigación. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Los veo muy motivados, más allá de las fronteras de Cuernavaca, yo no estaba chateando, estaba, se preocupó, oye, pero queramos que no había sesión, y digo, no, no te preocupes, nosotros tenemos nuestra sesión. Recostado en la playa, no tenemos sesión. No, tal vez dice, bueno, reconecto con el teléfono. ¿Qué pasa? ¿O anda? ¿Cómo que? ¿Cómo se llama Telefón? ¿Cómo se llama Telefón? ¿Cómo se llama Telefón? Es un obsequio de la naturaleza. Joder. Me quiere botanear, don Manuel. ¿No tienes el mismo amor de esto? ¿Cómo? ¿El mismo amor de esto? Sí, un poco. ¿Es nadie? ¿Copruimos el seminario? ¿O nos sigamos en paz? Sí. ¿El seminario terminó? ¿Sí? No, porque yo sí tengo a los hermanos que hay que encontrar. Lo que pasa es que me interrumpiría después de que hiciste la... No, pero tiene dudas. La invitación. La invitación. Dice, entonces, sigo en un rollo. ¡Ah! ¡Qué es el rollo! ¡El rollo! ¡El rollo! Pues un... No, no hay valienta, liberamiento. A ver, 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 a ver. Y acá trae una. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, y ya en algún momento, al menos yo, estando frente de un poco, lo había detectado, pero no sabía cómo explicarlo, era lo de la imitación. Y entonces se me hizo muy interesante la distinción que él hace entre la simple imitación y la imitación intelectual, creo que era lo que él le llamaba. Y cómo esa imitación intelectual daba pie para que el niño pudiera desarrollar su propia estructura de conceptos. Entonces sí me pareció como que así muy relevante, al menos desde mi área, que es la matemática. Porque cuando nosotros nos enseñó, por ejemplo, a demostrar o a hacer toda la estructura lógica de los teoremas, siempre empiezas con esa imitación. Imitas a lo que te está reproduciendo el profesor. Muchas veces lo que tú ves en la reproducción del libro no da el alcance conceptual o estructurado de cuando te demuestra el profesor tal o cual ley, o tal o cual procedimiento. Y en algún momento de mi cuestión profesional me hacía como ese doble vertiente de hasta dónde la imitación era mala, por la propia reproducción como copia, y hasta dónde era como esa ayuda. Entonces fue algo que para mí fue muy aclarante de que pudo él separar y construir como diversos planos de esa imitación y de cómo se lograba. O cómo podía lograr o posibilitar al estudiante a ir, bueno, a que él tuviera esas habilidades, ¿no?, posteriormente. Entonces fue algo así que, al menos a mí me gustó y creo que lo entendí. Exacto. ¿Cuál es la rica? Ay, no, es que yo quería intervenir con eso porque fue como así una revelación. Más que duda. Ok, entonces, ¿cómo podrías, basada en esa experiencia y en este momento de, en este proceso de aprender a demostrar, por ejemplo, en este proceso? ¿Cómo podrías tú establecer que está actuando este proceso de imitación intelectual? ¿Cómo? ¿Por qué se tiene que dar o cómo puedo observarlo? Pues de hecho esas eran mis preguntas en mi foro. Antes de esa, a ver, ¿qué es la imitación? Porque si no, cualquier cosa es imitación. Si yo hago el brazo y alguien lo hace, ¿a qué me imito? Bueno, por eso de ser que esa es la... ¿Qué es la imitación? No, había una palabra que él también en algún momento usó. No recuerdo ahorita cuál es. Pero sí hacía esa diferencia de cuándo se le podía llamar imitación y cuándo no. Entonces, por lo que entendí, cuando él le llamaba, por ejemplo, imitación, que era como un aspecto más, este, como procedimental, pero sin llegar a tener la parte... ¿Cómo le llamas? Con que nada más estaba basada en las puras relaciones conceptuales. Como que eso fue lo que entendí. Entonces, para que ya pudieras dar el salto a una imitación como más intelectual, tenían que entrar las operaciones psíquicas superiores. Si no, eso no iba a funcionar de esa manera. O sea, que tú pudieras hacer esa conexión con otras cosas, con otros conceptos. Ok. Entonces, veamos. ¿Tendría que haber una intención entonces? ¿Eh? ¿Tendría que haber una intención? ¿Eh? Creo que ahí está la clave. ¿Qué es lo que imita a un niño cuando imita a un niño? ¿El acto o la intención? El acto. Pues hay una diferencia. Un niño o un adulto, no importa. Cuando el niño imita algo, y esto también lo dice Valdón, y lo dice Sassó, que es un libro dedicado particularmente a la imitación. ¿En qué se diferencia la imitación? De la instigación. Que ayer meten una dimensión. Le llama imitación diferida. Juan del Val pone un ejemplo que me gusta mucho. La niña que no sabe cómo abrir una caja de cerillos. Ya los cerillos hoy son inútiles. Ya no sería un acto al niño. Abre la boca. Y en ese momento abrir una caja de cerillos. Ese acto de abrir la boca no es el acto de abrir la caja de cerillos. Pero ambos actos tienen un componente que les da unidad. La intención. Creo que la clave de la imitación está en la intención. Si tú quieres demostrar, valga la categoría de demostración en matemática, el niño tiene que descubrir que tú quieres demostrar. Porque si no, se memoriza pi por radio al cuadrado, base por altura sobre todo, pi por diámetro. Pero él está aprendiendo el procedimiento, no la intención. Creo que la clave está en la intención. Pero ahí le dejo. Muy bien. Entonces, considerando esa primera definición o conceptualización, mejor dicho, de la imitación como un acto intencionado que implica, lo que decía Ejército, establecer una relación simbólica en el caso del tipo de tarea que estabas comentando. Justamente aquí lo que hay que entender es que hay distintos niveles de desempeño o alcances de la comprensión y el entendimiento. Vamos a regresar al problema que porque me parece interesante para irlo conectando con esta y todas las demás lecturas. Por ejemplo, a veces pareciera que si yo no entiendo bien o adecuadamente, si no interpreto adecuadamente a Digosky, entonces carezco de una actividad conceptual. bueno, si esto es no piensas en conceptos desarrollados. ¿Es así? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Por qué si es así? No, no solamente es para ir a ir a ir a ir a ir a ir, estamos tomando eso, sino acuérdense que esto es abierto. ¿Cuál es la diferencia por aflaterlo así? ¿Cuál es la diferencia entre interpretar o comprender adecuadamente a Digosky y no alcanzar a comprender o interpretar de todo bien a Digosky? Nada más un matiz. No. ¿La adecuada es que? Bueno. Sí, sí, pero es que no les veamos. No, porque sí. Sí, ya lo dejo. Es una noción, es una noción nada más ahí abierta, adecuado o sea que tú lo consideres o la comunidad lo considera. ¿Cuál es la diferencia entre interpretar o comprender o comprender? ¿O sea, si no? No. ¿Cuál es tu pregunta? Si yo leo a Digosky para entenderlo y estoy en el proceso de entenderlo y soy consciente que no le entiendo del todo porque hay cosas que no me quedan claras a mí y hay alguien que lo lee y le queda todo claro a él, ¿cuál es la diferencia entre él puede ser desde los niveles de lectura hasta las dimensiones que tú quieras explorar? ¿No? Y en ese momento cuando no puedes sobrepasar cuando sientes que ya entendiste pero no entendiste pero no te puedes explicar ¿No? Hay un problema epistémico ¿No? Que tienes que reconfigurar todas tus otras concepciones para poder encontrar la manera de que la nueva se inserte y haga lógica en lo demás ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Pues igual no quiero sonar a Holbrook pero ¿Qué tal que salto salto cualitativo ¿No? ¿Qué tal que tiene que ver en esa calidad y en esa especificidad ¿No? De tus conceptos Digamos que en un caso estamos pensando con conceptos científicos ¿Y en el otro? ¿En el otro? No, pues también precientíficos Ajá Es que Conocionales todavía no llegas a los conceptos Un clásico ¿Cómo se estudia en el otro? Yo no entendía como que la cobertura del propio lenguaje ¿No? La posibilidad que te da conocer por ejemplo cuándo es un adjetivo cuándo es un calificativo cosas así que te dan como que las herramientas para poder alcanzar la teoría de Digosky o la comprensión de lo que Vamos a suponer que ustedes como en un modelo sumamente mecanicista como resultado tomar ese seminario son super estudios en Digosky ya formacionar Digosky ya dan cursos de Digosky ya todo piensan en Digoskyano y hacemos hacemos otro curso de igual ¿Cómo está? No estaría nada malo porque le queda como la siguiente Siguiente Ok Entonces Y entonces ustedes adentran a eso Lo que quiero es confrontar y lo dijo Enrique del principio es decir ya que entendí a Digosky ya estoy pensando con conceptos científicos y cuando regreso a leer a Wallon que es la primera vez entonces ya no pienso con conceptos científicos Posible No sería de un orden conceptual el problema o sea como definir cada concepto sino procesual ¿No? ¿Cómo ¿Cómo empiezas a interrelacionar cada concepto y cómo se va por ejemplo utilizando términos anticoncepcional cómo se va a generalizar y cómo va entrando en otras en otras esferas del pensamiento y cómo se influye con lo demás ¿No? Entonces no importa que tú estés estudiando si sigues un método que implique esa adquisición de conocimiento y esa interrelación de todos los conocimientos para formar una idea general sobre algo pues ya tienes una metodología ¿Pienso o no pienso en el concepto científico? Bueno no sé si vaya por ahí pero por ejemplo me da la intuición de que era lo que decía el Vygotsky de la dialéctica como entraba por ejemplo ahorita que estamos con Vygotsky y nos estamos adentrando a él y suponiendo que llegamos a un nivel alto de entendimiento y pasamos a otro eso ya se vuelve cotidiano para nosotros ya es parte de nuestro contexto y entonces lo nuevo que se presenta ahora es lo que tenemos que construir como conceptos científicos vamos a decirlo así ¿Ustedes de acuerdo? Es que justamente al final de su video Paul Ruth hacía otra vez como que recalcaba la diferencia entre conocimiento y entendimiento y justamente concluyó diciendo que cuando eres capaz de trasladar un concepto fuera de la circunstancia en la que lo aprendiste y aplicarlo en otro contexto distinto es cuando hay entendimiento real o significativo que podría ser cuando utilizas conceptos científicos es lo que le estoy preguntando en los últimos 20 minutos porque me regresan la pregunta bueno a ver Enrique va a poner una provocación a manera de pregunta si a la pregunta pero con un ejemplo si va perfecto cuando Oliver Sáenz publica su libro la mujer que confundió a su mujer con un sombrero perdón el hombre que confundió a su mujer pero por los fines de diversidad está bien el hombre que confundió a su mujer con un sombrero daba el ensayo de dos gemelos autistas que jugaban a decir números y empezaba uno diciendo un número de un dígito y el otro le tenía que contestar un número de dos dígitos a la siguiente el otro tenía que responder con un número de tres dígitos y así se la pasaban toda la vida todos los días a toda su rato los psiquiatras llegaron a la conclusión de que estaban esquizofrénicos y los encerraron a los dos en un psiquiátrico un buen día Oliver Sáenz se sentó en medio de ellos jugando y anotó todos los números y se empezó a dar cuenta que el único rasgo que tenían sin importar el número de dígitos es que todos eran números primos y al día siguiente él se voló una lista de números primos de una biblioteca cosa que no se debe hacer pero lo hizo Oliver Sáenz gracias llegó llegó sacó su tabla y les dijo un número de 17 dígitos primo como que se quedaron viendo con cada los artistas hasta que alguien entendió carajo se separaron un poco y lo metieron al juego el otro pensó uno de 27 dígitos y dice Oliver Sáenz mi tabla todavía dio para 27 dígitos y era primo le contesta al otro uno de 37 dígitos y su tabla ya no dio y dice es evidente que era número primo no tengo la evidencia pero todos los números que han dicho son primos y supongamos a ver que dice el número primo de más dígitos dice la pregunta es elemental se ha dicho y Viguski si sabía de autismo que los autistas tienen una memoria prodigiosa la respuesta elegante sería que se memorizaron todos los números dígitos pero donde existe una tabla con todos los números dígitos para que se los aprendan la segunda opción tienen un algoritmo para calcular los números primos eso es pensar científicamente dice ellos resuelven un problema cinco años después le dieron el premio Nobel a un hindú que había calculado el algoritmo para establecer los números primos al infinito y él se hace una pregunta dice él muy estúpida al final que son las preguntas más importantes porque no le dieron el premio Nobel a los autistas y si se lo dieron al hindú que calculó cuál es la diferencia entre uno y otro que unos piensan científicamente y los otros es la misma pregunta pero con un ejemplo muy realista de donde en parte se saca la película Reymann cuando se quedan los cerillos y mira y dice 97 que por lo demás busquen su número primo es 97 pero ojo de buen cubero calculó el 97 instantáneamente de qué recursos se vale el tiempo para resolver el problema y ese no se resuelve si no tiene una manera de pensar científica digámoslo así porque es un algoritmo no es un sale y error y sin error calculan al infinito número primo qué pasa ahí el ejemplo es muy ultra paradójico porque no hay autistas por el curso caminando calculando el número último pero al físico que se lo dan porque si se lo dan si piensan igual cuál es la diferencia entre el pensamiento de unos y el pensamiento del otro bueno ya te corrigieron que no hay un algoritmo para calcular números primos existe un algoritmo para saber si un número dado es primo o no pero esto lo calculaban no es dado no pero te están haciendo la observación con respecto al problema Daniel Ramanujan Ramanujan de Ramanujan ajá Ramanujan no fue no le dio un premio nobel Ramanujan no pero él era un caso muy peculiar Ramanujan porque él venía sin estudios superiores no pero eso sí pasa o sea hay mentes matemáticas que piensan perfectamente y no es lo convencional entonces es el caso de Ramanujan o es el caso de Feynman Feynman también tenía su manera de hacer anotaciones y no era nada comprensible para los demás pero a ver es que la diferencia si antes de entrar con las excepcionalidades porque entonces ya necesitamos primero o explicar a partir de la excepcionalidad lo no excepcional o lo normal discusión de la generalidad o decidimos una es decir lo quiero decir que el ejemplo de Enrique está bien pero estamos sentándonos ya en desempeños excepcionales pero la clave no va a de qué recursos se valen los artistas porque ellos no están viendo un número dado para ver si es primo ellos lo están calculando y sin error al infinito bueno o en los SACS SACS da una respuesta que me gusta la diferencia es que el premio nobel sabe que lo sabe los artistas no y ese saber que lo sabe es autoconciencia yo sé que yo soy el sujeto activo de la actividad y por lo tanto puedo explicar lo que hago porque sé que lo hago bueno en una hipótesis es un punto de discutir importante bueno por ahí hay un punto efectivamente el ser consciente sin embargo también podríamos suponer que no lo calculan sino lo saben solo lo mismo se saben todos los números al infinito no no porque el cálculo saben hacerlo pero no saben que lo saben hacer no la niña que yo conozco un tista si pasaba y veía un desorden matemático se angustiaba no hablaba pero sí se angustiaba e iba inmediatamente a ordenar eso y hasta yo se los a propósito de volver en las cosas pero lo que sí es muy interesante es que ¿cómo está pensando un niño? y no sabemos efectivamente no sabemos cómo estaban pensando los autistas pero es frecuente en cualquier niño que él está teniendo una intuición estructural lógica y nosotros queremos que piense como nos enseñaron a pensar casi casi entonces descubrir qué es lo que está pensando el niño y por dónde va el camino a una resolución de una provocación de un problema es un esfuerzo metodológico que necesitamos comprender solo conociendo diferentes formas de trabajar nos vamos dando cuenta mi caso es así mi hijo por ejemplo es matemático cuando era niñito realmente era un niño muy latoso para la mayoría de las personas entonces estaba haciendo ahí una cosa rara y le decía dame eso no estás haciendo nada ya sabes quién es mi hijo digo que yo sigo haciendo la cosa o sea un niño le tuvo que decir mira hijo la mayoría de tus maestros no son tan inteligentes como tú tal vez chance entonces hizo algo raro y efectivamente le dije a la maestra no estás haciendo nada ya guardalo y dice bueno déjame pasarlo a mi cuaderno porque era con pijas en un tablero y la maestra se desesperó y se lo quitó y le juntó la madre entonces muy merecidamente pero con consecuencias no gratas bueno pero a ver regresemos regresamos a la pregunta central que les gusta que ya establecimos dos dos situaciones importantes una es aquello que se imita que supone una voluntad pero también compartir el concepto de que se imita es decir yo puedo tener la voluntad de imitar para aprender o hacerlo pero estoy imitando lo que no debo imitar por ejemplo yo como estudiante puedo saber puedo ser consciente de que me están enseñando a demostrar y yo quiero aprender a demostrar entonces presto mucha atención con la finalidad de entender lo que está haciendo el profesor y de imitar sin embargo puedo estar imitando algo que no es relevante necesario importante no alcanzo a entender a observar a comprender cuál es el motivo de la imitación esto pasa mucho piensenlo en cualquier caso cuando repiten algo y no sale pero por qué si ya lo hice y no sale no se puede es imposible hasta que alguien me hace un momento le dice pues qué te está faltando girar la mano o sea mi imitación no era completa había algo que yo no podía observar que no era consciente para mí y que aunque yo lo tratara de imitar en realidad mi imitación no tenía el alcance suficiente para conseguir el éxito de aquello que quiero hacer entonces estamos planteando aquí el problema de que si comparte en este caso el profesor y el estudiante el mismo objetivo de la tarea por ejemplo y aún cuando se comparta bueno les voy a poner un ejemplo hacer mapas conceptuales es una estrategia para leer y para pensar si el estudiante piensa que hacer el mapa conceptual es la tarea que pide el profesor aunque me vea haciendo mapas conceptuales él lo que está imitando es el dibujo del mapa conceptual no está imitando el proceso de utilizar esa herramienta para pensar esa distancia o cuando discutimos la lectura si nosotros creemos que discutir la lectura es repetir el grado de acercamiento del paralelismo o el o la cercanía a lo que dice el texto si yo creo que eso es lo que cuentas y no me arriesgo a decir mis ideas porque creo que eso no es discutir la lectura entonces no la discuto aunque te diga el maestro que es que vamos a pensar es que no no porque que no es decir como quiere que haya el trabajo exacto entonces ahí el problema es que hay una definición de tarea que no está compartida o bien como dice Enrique puede estar compartida pero aún así no es suficiente saberla para alcanzarla ahí es donde entran los procesos de ayuda y de mediación para poder alcanzar esa tarea entonces lo que estábamos planteando en la pregunta que partía de la reflexión de Heréndira él dice bueno hay una imitación y el alcance de esa imitación tiene que ver con ciertos elementos primero ser intencional segundo tendría esto es interesante cada vez que uno numera cosas todos se anotan de neto podría decirles hay 10 cosas fundamentales y todos a ver la palabra sí exacto entonces todos así voy a ver ahora si la suerte se dice es una inergencia entonces uno hay una intención ahora esa intención puede caer puedes esa intención se va en su forma más básica es la voluntad es el interés y la voluntad por porque yo puedo tener una intención de imitar e imitar algo mal o sea la diferencia si hay una diferencia entre reconocer el objetivo de la tarea para que yo mi imitación que haga va a cambiar completamente voy a poner un ejemplo y tiene que ver con la discusión que planteamos con Paul sobre la percepción y sobre cómo los conceptos modifican las formas de bueno lo que se percibe o sea no es la vista directa que ponemos de ejemplo de que este y que tiene este puede ser a ver ese si nosotros preguntamos como si fuera evidente y lógico que no es yo nada les he abierto ni evidente y lógico que es esto que es a ver a riesgo que es el borro del río ser la boina la boina la boina de Enrique una borra mera la generalización mayor muéstralo a la cámara Manuel agarrando una voz pero también puede ser un instrumento revolucionario un símbolo de rebeldía puede ser cualquier cosa como Magritte esto no es una pipa y presenta la pintura de una pipa como diría Humberto de color son muchas las interpretaciones pero no todas son eso pasa conmigo los conceptos que están dominando aquí suena la característica del objeto o la relación de un objeto con una persona pero si inmediatamente hablamos de las funciones que cumple ¿cuál sería la diferencia aparte del deporte que uno tiene? ¿cuál sería la diferencia? Ningún porque los dos sirven para el deporte pero uno la deja para el deporte no para el deporte para el deporte para cubrirse del deporte o sea la funcionalidad es cubrirse pero a tener más fresco más fresco o sea por ejemplo si hace frío a la mejor es el recubrimiento que es y pide en ciudad no la vayas a tirar no la otra la especialista dice la pluma digamoslo así una es fuente y la otra no una es fuente y la otra no qué curioso que don Manuel o usamos o usamos o usamos o usamos o usamos o usamos eso es un principio de identidad entre dos personas y probablemente no persigamos lo mismo a la hora de usarlas pero es una vieja relación de no sé cuántos años con hábitos por dónde se da relojes pero se llama condición burguesa suprimida suprimida deliberadamente e limitación de roles y funciones pero a lo que voy es que dependiendo del juego o el sistema de conceptos que metamos la descripción que podemos de hacer el objeto también va a cambiar y lo que vamos a estar observando es distinto quien esté pensando en un sistema y voy a decir sistema en el sentido de empezar a utilizar estos conceptos pero no es son metáforos si estoy pensando en un sistema de conceptos en relación a la función de este objeto estoy viendo como decía Magda estoy viendo que los dos cubren el sol y los dos cubren la misma función mientras que si estoy observando las propiedades de los materiales y la construcción como está planteando Hermia puedo marcar diferencias entre el material y si uno es más fresco o no si lo planteo en un análisis socio histórico y cultural podría hablar de una una conducta de semejanza de cierta afinidad es decir los significados que yo le voy a dar al objeto van a depender de ese sistema entonces esto lo podemos hacer con muchas cosas y yo les digo que hay acá pues algunos dirán una computadora una computadora híbrida un sistema central de comunicaciones múltiples que te permite dominar el mundo y depende de la experiencia y la experiencia de que alguien nos domina como lo que puede decir Josué que a eso se dedica a que lo que pueda decir Tania que no se dedica a eso además ni me interesa a mí con que me funcione la maquinita ya la hice ahora entonces lo que estamos viendo es que esos objetos esas relaciones si efectivamente a nivel de la subjetividad la forma en que yo me relacione o produzco un discurso o tengo un pensamiento o una reacción al objeto pues sí va a depender de esa peresubania que está sintetizada en ese momento pero la cuestión del el sistema de conceptos que me permite describir un objeto va a cambiar lo que yo estoy observando y va a modificar las acciones que yo puedo hacer con respecto al objeto si yo tengo un concepto más cercano a lo que es la demostración mi conceptualización sobre ello aprender eso es distinto mis acciones van a cambiar si yo tengo una concepción de que aprender es repetir yo me voy a preocupar por desarrollar estrategias que me permitan repetir de manera efectiva una de las dificultades que hay ustedes habrán notado en sus experiencias como estudiantes es que a veces las discusiones se hacen pero es que no no logro insertar no sé qué es lo que se está discutiendo porque a veces queremos pasa sobre todo más en el posgrado pero en el estudiante más cuando el estudiante está esperando que me digas cuál es la verdad entonces estás planteando las diferencias entre una posición teórica y la otra y el estudiante está preocupadísimo porque está esperando que me digas cuál es la buena ¿por qué? porque hay una concepción de conocimiento el conocimiento que debe de ser conocimiento que no ¿y cuál debo de aprender? el conocimiento que debe ser entonces si el maestro está discutiendo todas las teorías que están equivocadas y la única que está buena entonces no le voy a hacer caso a ninguna de las que están equivocadas sino solamente a la buena y solamente voy a notar lo que es bueno esto de manera anecdótica lo que yo quiero expresar es que la manera en que yo esté comprendiendo el objetivo de la tarea o los objetos va también entrar en relación a las formas de imitación que yo puedo desempeñar por eso a veces en ciertos modelos didácticos a veces uno dice no pues ya vamos a empezar espérate no pues de una vez a ver ¿dónde le doy? pero ¿por qué? porque el maestro que produce eso dice bueno es que antes tienes que saber qué vas a hacer pues tengo que trabar esto que no no ese no es el objetivo entonces eso es dicho en otra manera bueno entonces regresando porque ahí me interesa ahí hay una concepción equivocada un entendimiento equivocado de Eréndira cuando en la última parte en el primer planteamiento me parece adecuado que plantea la cuestión de cómo se establece esta relación entre la intención el aprendizaje el objetivo la tarea el propósito sin embargo hay una parte que y veo que algunos no comparten de todo pero comparten una parte y por eso no quieren contestar ¿ok? si yo no entiendo bien a Vygotsky no pienso con conceptos científicos y sintiendo bien a Vygotsky pienso con conceptos científicos lo que es que no es es ¿cómo puede ser lo que está planteando desde una teoría? ¿cómo puede ser que usted dice de otras teorías que lo que está comprendiendo de otras teorías que son tan muy mentiras? ¿qué dijo si no tiene la verdad absoluta? ahora para mí ha sido de gran ayuda estar en este seminario porque yo he comprendido más pero el tiempo que se no iniciara y que me ha dado de su comprender su punto de vista de la sensación o no quiere decir que yo no piense científico porque puedo tener o no empieza a hacer o para mucho otras teorías que él empieza a para mí es mucho rodeo o se basa en otras teorías para poder le darnos a entender lo que él decidió más bien tiene que prestar mucha atención a lo que está diciendo de las otras teorías para saber cuál es el punto nuevo al que llegó ya pasamos de pensar con conceptos científicos a pensar científicamente que efectivamente no está mal no está no está mal pensar científicamente implica un nivel de atención que tendría que pensar con conceptos científicos o a través de los científicos pero eso implica que voy a tener verdad o razón y agregamos otro si no piensas científicamente entonces estás en lo que llamas tu sentido común y el sentido común es muy poco común también entonces queremos resolver problemas que son de sentido común con un supuesto porque ahora se ha feticiado tanto el pensamiento científico que cualquier imbécil que se ponga una bata en la televisión que se lo siente porque te lo decimos hoy tu caída del cabello se reforre con gb y ya está está en la televisión qué significa pensar científicamente y otra cosa qué significa pensar con conceptos de orden académico científico que no son equivalentes creo yo que las dos metáforas me parecen inadecuadas tanto la de Vigo como la de Wolfram como nombre pero como concepto es un da lo mismo se pierde entonces si entienden aquí viene el asunto importante cuál es la diferencia entre pensar con conceptos cotidianos y pensar con conceptos científicos y a esta esta pregunta ya la habíamos planteado la sesión pasada me gustaría que desarrolláramos un poco más esta discusión cuál es la diferencia yo le voy a decir Paul Brock nadie entendió nada vuelve a hacer yo tengo una propuesta ahí de la diferencia específica pero deja lo sufrimiento porque lo rescata si no lo rescata yo podría hacer un comentario a ver si es pertinente a no es pertinente a tracción ¿saben por qué? les voy a decir porque esto es resultado de múltiples crecimientos acelerados por el enojo de mi lado es un aprendizaje corporalizado encarnado como una idea porque creemos que cuando el profesor pregunta algo es para que lo conteste entonces nadie se implica ahorita y la otra es que no queremos aceptar que para aprender hay que hablar o sea a pesar de que somos vivosquianos y maestros algunos no vemos la conexión entre construir un argumento hablando y pensar lenguando y pensando entonces tienes razón ahora a mí me pasó voy a distraer un poco pero eso fue te voy a decir lo que me pasó la primera vez que conocía a Holbrook bueno la primera vez que estuve en su seminario había un seminario como siempre había rusos italianos chinos japoneses coreanos así y planteaba preguntas y yo decía pues es esto así como tú dices bueno es el nivel de abstracción pero te detienes y no lo quieres decir entonces entendí bien ¿qué tal que se me está preguntando eso? ¿qué tal que se me equivoco? esas dudas también me ocurrían a mí y nadie y bueno otro intento de Holbrook hasta que una tarde después de tres cuatro sesiones hicieron o sea ya estaba muy preocupado es que sí entendí pero nadie entonces yo así como no es esto ¿cómo lo escribo o qué? claro yo entonces ¿por qué? ya después años después de Holbrook ¿por qué? pues en el caso de la cultura norteamericana hay un gran nivel de individualidad entonces eso de pensar con otros es así no más entonces una parte de su protocolo que es de Soraya fue para generar este tipo de intercambio para que entre pares puedan hablar de él pero pues ahorita estamos haciendo un intento de cambiar nuestras conductas visiones y conceptos acerca de nuestra participación en los grupos que son escenarios de pensamiento colaborativo y compartido entonces efectivamente hay una distancia en el nivel de abstracción elaboremos sobre eso ¿qué significa que es más abstracto y el otro es menos abstracto? ¿qué significa que un concepto científico tiene un mayor nivel de abstracción que un concepto cotidiano? ejemplos situaciones yo sigo que a lo mejor está totalmente disparatado ah pues qué mala onda pero hazlo es muy curioso mi esposo es científico y hace sus investigaciones y entonces ya que tiene un trabajo terminado lo manda a una revista para que sea arbitreado y entonces dice que el juego del arbitraje es precisamente que entre mejor sea el trabajo el arbitro es mejor si logra rechazar el arbitraje el trabajo y entre peor sea el trabajo si el el científico que le envía logra convencer al árbitro de que es bueno pues gana más puntos en su en su dialéctica o en su debate por darle un paso a la ciencia no sé si lo expliqué bien es un juego pero es interesante que se trata de de estar defendiendo las ideas no son ataques personales no son ataques emocionales sino argumentando en ese nivel pues como diría Fernando Sabaterno las ideas son discutir si las personas se respetan Holbrook ya nos escuchó no entendemos ni madre lo dejó preocupado tiene que ver con el nivel de generalización es decir de generalización y de referir a elementos no presentes o no visibles físicamente es decir entre más abstracto es un es un concepto implicaría que es mucho más general mucho más fuera de de algún de algún contexto físico concreto y que se puede aplicar en muchos elementos o muchos lugares en muchos contextos y entre menos abstracto sea implicaría que está mucho más relacionado vinculado con estos elementos físicos las características son más esenciales digo otra cosa distinta a esa a ver cuando Vigus que habla del aprendizaje dice que el alumno primero comprende la estructura significante de la palabra o el concepto en el concepto cotidiano y en el concepto científico comprende la estructura significada independientemente del significante que utilice dicho significado dicho de otra manera cuando Piaget maneja los ejemplos de longitud área y volumen y a veces dice el niño está confundiendo longitud con volumen ¿cuál vaso le cabe más a OV? que es una pregunta muy Piagetiana clásica y una muy Vigusquiana de psicopatología tú le dices le presenta muchas estampitas personas herramientas y animales a la persona que dice juntame lo que va junto y te junta animales con animales te junta herramientas con herramientas y te junta personas con personas pero resulta que una no sabe dónde colocarla un señor montado en un caballo con un machete en mano dice es que como tiene el machete en mano no sé si cabe dentro de herramientas o como va montado en el caballo no sé si cabe dentro de animales o como es persona no sé si cabe dentro de los seres humanos la confusión esta es de psicopatología el caso pero es muy Vigusquiano el caso el ejemplo porque efectivamente la persona está confundiendo en la vida cotidiana el hecho o respuestas de Don Goyo que me daban si yo tengo un oso polar y los osos polares son blancos y ese oso polar es blanco ¿de dónde será? dice no sé yo nunca lo he visto la respuesta es muy cotidiana y el señor tiene 50 años en ese entonces digo a ver ¿en qué se parece un elefante y una fresa? en que son redondos si le aplico el criterio de un wise me sale con deficiencia mental pero resulta que no él está respondiendo de acuerdo a un mecanismo perceptivo no necesariamente más o menos generalizado el contexto cultural lo hace responder con respecto a su contexto cotidiano y ambas respuestas son correctas tanto como la del esquizofrénico que responde en que el elefante y la fresa están sujetas a las propiedades gravitacionales del universo pero el nivel de generalidad hace que también se la ponga mala porque eso no hace semejante a una fresa y a un elefante aunque sea cierto que están sujetos la respuesta del esquizofrénico parece científica pero no lo es la respuesta del deficiente mental que daba del tipo no sé nunca lo he visto es una respuesta muy concreta que está hoy redondo el concepto que utiliza no es más o menos abstracto puede ser igual de abstracto nada más que también responde al contexto cultural histórico y si no tomamos en cuenta eso pues entonces reducimos a la descontextualización lo científico pero el pensamiento esquizofrénico no es necesariamente digamos científico y si es descontextualizado entonces yo creo que hay que autolimitarse un poco en los niveles de generalidad pasa lo mismo con la persona que dice me duele el pie que la amputaron porque si tengo el criterio clínico claro ese esquizofrénico está alucinado como puede percibir una pierna que ya no tiene siempre el contexto concreto en el que está hace que no lo sea así yo nada más digo aguas creo que ahí el asunto para afinar la diferencia es que efectivamente hay un nivel de abstracción no en términos de la separación de la cotiniana de la cotiniana es porque su capacidad de representación está mediada por un sistema de conceptos del mismo orden de abstractos y con el mismo y mediante símbolos es decir un concepto cotidiano al tener una expresión directa o una expresión concreta como dice José la separación entre ese concepto y otra representación puedo acudir a representaciones compartidas de escenarios compartidos voy a ir poniendo así en el ejemplo que utiliza Holbrook que ahí hay creo que hay un hueco donde podríamos abundar y comprender esto cuando él utiliza el concepto de perrito y de que el niño primero hace una generalización a partir de su perrito que es el perrito su contexto sin embargo él puede ver otro perrito o tener otros perritos si a todos ellos les llama perritos es una generalización a todos le está identificando una cualidad de ser perritos si va a otra casa conoce uno que no conoce y en ese momento aplica esa etiqueta de perrito también amplió y diversificó su concepción de perrito y eso puede seguir ocurriendo cuando son grandes chicos etcétera efectivamente sin embargo ahí la representación de la palabra dicha perrito está vinculada a esa experiencia directa con ese perrito podrá en otros momentos ver en una foto o con un mayor uso de lenguaje que ya habría otra condición distinta de uso de lenguaje que eso no hay que olvidar lo que va evolucionando que le permitiría entender que hay otros perritos aunque no haya conocido los perritos pero a pesar de ello seguirá siendo un concepto basado en una experiencia concreta y en su vivencia del que mete la emoción precisamente entonces donde va abarcado todo un concepto cotidiano va a estar limitado porque en la medida que no pueda entrar a un sistema de pensamiento más analítico y generalizado es que le permita particularizar y generalizar mientras no pueda meterlo en eso no podrá tener otra capacidad de mayor complejidad esa generación que alcanzó es decir les voy a poner un ejemplo es que además como lo dije el término es desafortunado es de científico y no científico ahora efectivamente el nivel de abstracción se refiere a esa distancia a esa distancia donde ese significado no depende de una experiencia directa ni de una representación concreta que yo había haya experimentado el concepto de átomo no lo voy a experimentar nunca no, ya no se hable del vacío entre las partículas atómicas entonces es decir esos conceptos no son posibles ser experimentados a nivel sensorial o a nivel personal no voy a llegar no se van a construir por regularidades que social o culturalmente se detecten en la naturaleza planteando por ejemplo en matemáticas sí bueno hay una discusión todavía permanente si la primera si la noción originaria es contar o cantidad que es la diferencia una es tener una noción de cantidad o contacto pero bueno ya nos meteremos en esas discusiones más específicas entonces mientras que un concepto cotidiano puede ser adquirido mediante circunstancias de la vida cotidiana y ahí es donde entra lo que dice Enrique y vidas cotidianas hay muchas sin embargo cuando hablamos de vida cotidiana estamos hablando de conflictos de problemas de condiciones en la esfera de lo afectivo lo emocional lo comunicativo no todas las comunidades no todas las sociedades tienen ciencia pero si pueden desarrollar conocimientos específicos o especiales que su nivel de especificidad implica que no son comunes a todos en el momento que no es común o sea que no ocurre en las funciones de la vida de lo cotidiano en ese momento ese nivel de especificidad supone un entrenamiento un lugar un espacio una relación sumamente específica ahora aquí hay un problema que yo quería comentar lo que a veces se olvida porque el concepto la manera en que estamos revisando las lecturas aparece el concepto de de habla del concepto de lenguaje aparece sumamente abstracto y a veces se ejemplifica pero no se especifica que por ejemplo que un papel fundamental que va a diferenciar y que va a permitir el desarrollo a conocimientos de mayor abstracción es la introducción a conceptos de mayor abstracción es la introducción de sistemas de representación más descontextualizados y los sistemas de representación más descontextualizados no es el dibujo que se hace en medio porque ese es un tipo de representación sino el sistema más descontextualizado va a ser la escritura porque aquí viene otro asunto hay dos asuntos importantes la escritura va a introducir un concepto muy importante que no existe previo a la escritura o previo a los primeros intentos de lectura y escritura que es el de palabra prestar atención en las palabras o sea dirigir la atención a una palabra implica construir el concepto de palabra pero el concepto de palabra se empieza a construir en un momento en las sociedades alfabetizadas por presencia de la representación de la palabra si nosotros juntamos los sistemas de representación de la palabra ¿cuál es la forma de la palabra? nosotros decimos que oímos palabras pero cuando oímos una lengua que no conocemos nada no sabemos donde empiece donde termina la palabra las palabras dejan de existir por completo podemos inferir por pausas por convenciones pero incluso las pausas y convenciones pueden modificar por ejemplo que no son universales también son convenciones culturales entonces cuando oímos palabras es ahí estamos estableciendo una estructura externa que está guiando al niño le estoy enseñando palabras el niño no está repitiendo una palabra agregue dos tres momentos no ahorita porque si no me vas a la palabra nada más déjame terminar entonces aparece dicho que las formas de mediación que van a propiciar formas de representación simbólica que van a generar un nivel de abstracción distinto y que se van a utilizar como mediación del pensamiento como la escritura el símbolo matemático la pintura etcétera las gráficas juegan un papel fundamental sin embargo en todo lo que hemos leído no aparece una reflexión específica porque está incluida en esos conceptos pero cuando estamos hablando de los procesos en la escuela ¿cuál es el proceso fundamental más importante con el que se inicia? pues eso de la escritura y la lectura entonces claro cuando lo leemos desde un marco o sea más contextualizado pues sabemos que eso está pasando pero a veces en la densidad de la lectura no queda claro entonces la escritura está jugando un papel fundamental ahí para descontextualizar la diferencia es que los conceptos cotidianos pueden sobrevivir y pueden desarrollarse mediante otros sistemas de conversación de conservación y preservación del conocimiento por ejemplo el relato la historia la oralidad los dibujos la pintura las este ¿sí? entonces estas las formas en que se preservan estos conceptos ¿no? son estructuras distintas que están vinculadas a la acción a la comunicación directa de los seres humanos cuando entra la escritura el proceso de descontextualización es mayor porque lo que está escrito representa los conceptos las ideas las interacciones lo que yo digo y cuando leo estoy discutiendo con las ideas con los conceptos hay una gran distancia entre discutir con Enrique a discutir con el autor ¿por qué? porque el vehículo de discusión aquí las formas las interacciones una gran parte de ellas dejando de lado las formas sumamente normadas y formalizadas académicas o políticas de la discusión como el debate etcétera pero las formas de interacción las formas de diálogos tienen instrumentos que son aprendidas en los convencionalismos sociales mientras que un artículo tiene una serie de convenciones y de estructuras y de formas que exigen formas de lectura formas de comprensión que no se generan en la manera de la lógica de las interacciones de comunicación directas tienen que irse construyendo como formas mucho más explícitas descontextualizadas del momento de interacción individual son más explícitas porque carecemos de otros recursos que había señalado ya enrique como la gesticulación el aumento de la voz eso no está el énfasis entonces la escritura y en particular la representación alfabética sería un nivel más abstracto de pensar la representación de la que generaría la noción de palabra la representación alfabética va a generar estas nociones acerca de las palabras y va permitimos prestar atención que es a las palabras ¿en qué momento cuando los niños empiezan a escribir hay expresiones que las escriben con más? pues porque no hay porque ahí no hay todavía no hay un entendimiento de la palabra y como había visto los ejemplos sin embargo las utilizan y las dicen correctamente y cuando se escriben todavía no hay una diferenciación entre la palabra y las dos palabras sino en realidad es tan juntas aunque nosotros como adultos obviamente estamos escuchando dos palabras no necesariamente el niño está mencionando dos palabras yo me acuerdo de mi mitad cuando decían ¿verdad jugar con mi aro? yo pensaba que mi aro era una persona no era mi aro sí 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 entonces este bueno nada más quería para ir creciendo en la discusión ir entendiendo que este la distancia entre los conceptos científicos y los conceptos cotidianos está utilizando el sistema analítico que propone el mejor basado en el método dialéctico sería en que su origen son distintos el origen de los conceptos cotidianos va a ser el resolver problemas de un orden de interacción de comunicación también de preservación y comunicación yo yo haría un matiz de que si hay sistema por supuesto que hay sistema de conceptos cotidianos y también hay ciertos niveles de absorción pero el tipo de problema hay niveles de generación hay niveles de absorción porque no todas las representaciones de conceptos cotidianos tienen que tener una evidencia clara o específica a nivel visual o en persona sin embargo el tipo de problemas que voy a resolver con esos conceptos es distinto cuando yo introduzco una mediación como la escritura hay una discusión fuerte que no voy a desarrollar todo ahora pero que modifica las formas analíticas porque el escribir dice en la argumentación que plantea Walter Rohn en oralidad de estructura de tecnología de otra palabra al momento de escribir la construcción de tiempo cambia porque una vez que hablas es muy difícil regresar a corregir la palabra dicha puedes corregirte lo que has dicho pero no exactamente lo que dijiste mientras que en el proceso de la escritura tú puedes volver a cambiar y reescribir modificas entonces hay un cambio en el proceso de la producción de la idea y ese cambio de cómo se produce y se construye la idea va a modificar las estrategias de pensamiento hay las formas de pensamiento basadas en la oralidad están basadas en la repetición o sea en mantener la memoria repetida se introducen elementos de modificación de la historia del relato pero las estructuras son las mismas cuando Walter analiza cómo es posible que se preservaran tantos versos de la Iliada en una estructura que no tenía una o sea se preservan en ausencia de la estructura y analizando otras sociedades entonces él empieza a dar cuenta que hay esquemas para tratar o sea el bueno el malo lo heroico el hermoso y la hermosa entonces en las estructuras de recuerdo son estructuras de mediación de recuerdo o técnicas mnemotécnicas y técnicas de producción del discurso donde Tania lo sabe en el campo de la literatura donde yo puedo generar un relato a partir de un esquema la chica buena se encuentra con el chico bueno se enamoran llega el malo los interrumpen lo matan y es el final feliz y a partir de ahí puedo generar sin historia bueno porque ese es el paradigma de ahí porque entre entre mayor y mayor mayores menos felicidad era más heroica pero bueno ya para cerrar y ya ya cerró entonces yo creo que bueno aquí cierro y leo algunos comentarios y entre enrique entonces si es importante entender que los procesos de abstracción cuando dice Holbrock la generalización los procesos de generalización son modos de pensamiento se refiere a que la forma en que construimos como pensamos cambia y cambia si no solamente por el nivel de abstracción sino por el tipo de problemas que estamos resolviendo mientras que la que si yo quiero ayudarle a alguien a comprender un concepto de perro puedo utilizar el ejemplo es decir la repetición del ejemplo para que construya una generalidad mira es que los perros son grandotes chiquitos pero siguen basados en un sistema de percepción de ejemplo de experiencia los conceptos científicos o académicos que le llaman Holbrock se explican a través de otros conceptos también abstractos entonces no voy a explicar un átomo mira acércate mucho a ver si no es un átomo necesito explicar bajo otros conceptos que también son igualmente abstractos o sea igualmente abstractos no en el nivel de generalidad sino igualmente abstractos porque tienen esa condición ahora hay una diferencia fundamental que plantea Holbrock que a veces se confunde en la explicación que él hace y también en el abordaje de Vygotsky está recuerden la estructura jerárquica que supone el concepto acordado o sea el concepto de la ciencia la estructura de conceptos de la ciencia y la estructura del concepto científico en mi cabeza la pregunta que les planteaba al inicio era precisamente eso a veces pareciera que sería un motivo de discutirlo con Holbrock pareciera que la jerarquía en mi cabeza tendría que parecerse cada vez más a la jerarquía externa del concepto la jerarquía externa del concepto es la verdad científicamente acordada por una comunidad ese es el ese es el concepto de referencia esos esos conceptos tienen una sí paradigma esos conceptos exigen una forma de pensamiento y desarrollan una forma de pensamiento de ahí esto es muy importante las consecuencias en términos de educación si la estructura abstracta y conectada la estructura proposicional del discurso científico en forma de artículo o revista o libro o matemática esa estructura para entender ese concepto necesito entender esa estructura y tiene que pasar algún pensamiento para entender esa estructura las esto sirva nada más como antes para plantear una discusión que tal vez lo haríamos un poquito más adelante sobre las interpretaciones más facilonas que planteamos por ejemplo por ejemplo yo soy visual yo soy auditivo es que yo no yo tengo que ver para aprender nunca bueno ya ya tranquilo no soy yo eres tú el problema no soy yo no eres tú soy yo fue la película argentina entonces entonces hay una estructura hay que pensar hay una estructura que pertenece a un dominio de conocimiento social científico y hay una estructura de pensamiento una forma de pensamiento entonces hay que distinguir cuando cuando hablan de conceptos científicos o académicos por eso creo que también la noción de es equivocada cuando más que la de Vygusky voy a sorprender pero voy a decir por qué entonces porque conceptos académicos nos supone más aprender ese concepto en su estructura y las implicaciones que tienen a nuestros procesos este entonces un concepto cotidiano es cotidiano por su origen por este origen que discutimos el científico sus características les permiten resolver o no cierto tipo de problemas o no resuelven o no atienen cierto tipo de problemas exigen ciertos formatos representacionales que otros no por ejemplo un problema social puede implicar dialogar con alguien directamente mientras que un problema científico no requiere no es un problema de diálogo o no es un problema democrático no es eso entonces hay una distancia y nada más quiero llamar la atención al siguiente punto los conceptos cotidianos no se convierten en científicos porque no se van a ser más complejos los conceptos cotidianos se originan en eso para solucionar esos problemas no no se van a convertir no van a pasar de chiquitos a grandotes ni de sencillos a complejos esos conceptos y la otra una vez que yo y aquí es lo que decía que yo logro entendimiento a una teoría el entendimiento a una teoría que implica leer escribir discutir entender la intertextualidad interpretar modificar tener actitudes construir ideas todo eso está soportado por los procesos psicológicos superiores y supone necesariamente un trabajo de pensamiento a través de los conceptos científicos pero hay una distancia entre pensar entre esa estructura de pensamiento y comprender algo o pensar que esa estructura es generalizable cada uno de los dominios no es que ya no voy a meter a mentes pero cada persona que vemos no entiende ninguna ni otra cosa y tiene doctorado pero entonces el asunto está en que los conceptos científicos van a necesitar un escenario específico van a depender constantemente de estructuras que no todas se encuentran interiorizadas o no son convenciones para solucionar problemas sociales sino son problemas de un orden conceptual o sea cuando decimos conceptuales la diferencia es como medimos o si las mediciones del volumen o de la longitud son adecuadas o correctas y cuál es la diferencia entre una y la otra es un problema muy distinto a cuánta agua hay en un vaso cuando somos capaces de movilizar ciertos conceptos podemos estar resolviendo problemas con ayuda de esos conceptos es decir en vez de irme por el tamaño de un paso yo preguntaría cuántos mililitros hay ahí ya estaría un uso muy simple pero estaría yo utilizando eso para resolver un problema no en mi percepción sino utilizando un concepto que está mediando eso entonces hay que establecer la diferencia entre los modos de pensamiento que le ha llamado Vygotsky el concepto científico es una forma específica de generalización que tiene un cierto situación contexto motivo razón origen y que y que es parte de una forma o un modo de pensamiento ese modo de pensamiento se va a exigir o va a ocurrir en situaciones como la actividad científica o como una actividad que requiera conceptos abstractos o sistemas de conceptos complejos que no necesariamente sean científicos porque efectivamente como anotaba Enrique en no todas las sociedades hay una misma noción de ciencia y no en todas tiene que expresarse de la misma manera sin embargo el sistema de interconectividad de los conceptos y su nivel de abstracción que puede estar originado en métodos distintos a los científicos voy a poner un ejemplo aunque suene obvio no es pero la filosofía no es para nada ciencia sin embargo el sistema conceptual filosófico es necesariamente nivel abstracto y es necesariamente un problema de pensamientos para que no vayan y me acusen con los filósofos de que ellos no piensan le voy a decir algo ya platicé con él antes de bueno entonces ahorita le voy a dar la palabra a Enrique quiero leer algunos comentarios dice dice Hilda Hilda Bustamante si cada quien interpreta diferente y yo creo que solo compartiendo con otros es cuando se generan significados compartidos hay poesía que juega dice Leobardo hay poesía que juegan con las palabras pues los significados son diferentes y mi voz que madura y mi voz que quemadura y mi voz que madura esto es quemadura dice Magdalena exacto Hilda luego entonces se puede generalizar que al mismo tiempo pienso que es el kit del aprendizaje de acuerdo dice Leobardo y al mismo tiempo continúa Magdalena al mismo tiempo dice Vygotsky que el concepto apenas se define es decir que no está acabado bueno el desarrollo del significado a través de los conceptos efectivamente es un proceso que va a desarrollarse y Lorena antes de quiero preguntarle hubo una parte en el video del mejor de un hijo que nuestro sistema conceptual no está estático sino que está en constante desarrollo entonces no es que transiten o que se modifiquen de lo cotidiano a lo científico sino que van son como serán como perdaños que me pueden ir permitiendo construir o acceder a lo más a lo menos común tal vez a lo más abstracto voy a repetir voy a ver qué se llama metáfora después la metáfora de peldaños o guandaños bueno es un poquito polémica en este contexto pero efectivamente estos procesos de generalización de la generalización son las bases para poder acceder a otros conceptos cuyas definiciones van a estar basadas en otra forma de en un lenguaje disciplinar o en un lenguaje de conceptos o una jerarquía o sistema de conceptos de ese tipo entonces no se convierten en él pero son necesarios por ejemplo el desarrollo de la automatización en la lectura no va no va a producir o no va a devenir en la comprensión de la lectura sin embargo la posibilidad de leer con mayor facilidad abre la posibilidad a otros procesos intelectuales que te permitan comprender mientras si tú no dominas o no mecanizas o no interiorizas o vas agregando estos aprendizajes que van que van simplificando a tu sistema cognitivo esa actividad si para ti sigue siendo difícil ver esa carga cognitiva o sea tu sentido tu atención tu esfuerzo tu objetivo va a estar en leer y unir las palabras difícilmente puedes tener otro objetivo en la tarea entonces pero aquí es el ejemplo si yo desarrollo esa lectura y me convierto en un lector de noticias de TV Azteca te queda claro que eso no desarrolla comprensión y congelero es un ejemplo claro donde un aprendizaje una vez que se logra no necesariamente deriva en una acción más completa está relacionada pero la acción de comprender está vinculada a otras cosas aunque en apariencia uno diría oye si así lee de fácil de bien y rápido pues como a depender pues no ya en el análisis pues no hay ninguna no hay ninguna correlación ahora sí dispara cuando los árabes y cuando los mayas inventaron el cero pensaban no científicamente porque inventar el cuerpo se inventa la solución a toda la álgebra y la matemática que la numeración latina o romana no pudo hacer los mayas los mayas eran científicos en esa época ni el concepto 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 quizás sea un tanto desafortunado pero el de Holbrook también con una pequeña salvedad de que Viguski hace la propuesta entre 1927 y 1929 y Holbrook casi un siglo después Holbrook hace con unos 70 años de edad ya vividos y conocidos 80 años de más de historia mientras Viguski no es decir la lógica histórica no la podemos eludir ni la lógica personal ponía el ejemplo Manuel discutir Manuel y yo tiene otro elemento que no dijo que tenemos una estima y un conocimiento desde que él era más chiquito porque antes me hice amigo de su papá que de él lo cual no quiere decir que sea un papá viejo pero lo real es que hay una serie de vínculos afectivos que también hacen que las discusiones se tornan como parte de darnos algo y ese darnos algo yo no puedo concebir ningún nivel psicológico de representación de comunicación y de desarrollo de procesos psicológicos si no va en la piricidad ni esa expresión emocional lo que pasa es que esa es menos evidente aún pero hay otro problema si los egipcios cuando hacen depanación es lo mismo que los incas y no se les moría los depanados quiere decir que ya tenían un antibiótico latinina y quiere decir que ya tenían un analgésico la coca la hoja de coca pero que joder está una prohibida esto hace que históricamente pese a que el concepto de ciencia sea muy posterior a estas experiencias el pensamiento histórico y colectivo de esas culturas no deja de ser un pensamiento científico en la arquitectura en la medicina etc entonces tengo la impresión de que también hay que ser cautos con el nivel de descontextuación histórica porque históricamente lo que hicieron después Newton Galileo que todavía no se hablaba de ciencias era la época de la alquimia y de ciertas barbaridades contra las cuales la santa y desgraciada Inquisición luchaba pero en el fondo el pensamiento de ellos era científico el pensamiento incluso de la búsqueda del filogisto cuando todavía no conocían el oxígeno me parece pese a que el concepto es terriblemente idealista el pensamiento y la forma de operar es científica claro que si nosotros aplicamos con nuestros conceptos de hoy siglo XXI el análisis del siglo II de nuestra era pasa lo mismo que si aplicamos nuestra experiencia colectiva de hoy para explicar el desarrollo de esta línea porque en ella ocurren procesos distintos que cuando no existía la escritura no había enseñanza en consecuencia no había acto de aprendizaje de la escritura no había problemas de aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas quizá también ese ser un invento sociocultural y no neuropsicológico que me perdone la neuropsicología y me hago el araquírico pero son problemas construidos social e históricamente el segundo aspecto que me parece crucial cuando yo hablo y no lo voy a decir como decía un comercial de hace 30 años decía una actriz muy conocida que anunciaba un branding cuando yo no tengo la intención de hablar un poco como decía el poeta más absurdo de los poetas mexicanos un poema empezarlo con un pues bien es una barbaridad pero en el nocturno un sabio acuña dice pues bien yo necesito y parte de una expresión que es imprescindible en el análisis yo necesito es mi necesidad es mi vivencia pero yo necesito que decirte decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón fuera de toda la cursilada histórica él necesita decirle a alguien algo y decírselo de cierta manera porque si le dice quiero irme contigo a la cama a intercambiar fluidos porque por lo más del carajo en la forma está también eso era muy claro en los estilos pues en el acto de habla y en el acto de la escritura yo no puedo eludir esas necesidades implícitas y si este lugar estuviera vacío y me ven hablando como lo estoy haciendo va a decir este cuate ya se tiró porque nadie habla con las mesas con las paredes hay un implícito también que yo consigo que ustedes si son interlocutores míos y los otros no por eso es que Vygotsky considera esos implícitos pero de pasada en efecto como dijera don Manuel es poco claro en ellos porque si se detienen ellos no acaba la idea general de la teoría y se muere de tuberculosis el pobre entonces él jerarquiza en su vivencia la necesidad me imagino jerarquiza en la vivencia su necesidad de dejarlo más claramente los principios generales de su enfoque no los específicos y si para ese momento le servía conceptos de la vida cotidiana o conceptos cotidianos y escolares o científicos ahí lo dejan no se preocupa porque porque no sabe que no tiene tiempo de corregirlo además a diferencia de Piaget Valor mismo muere muy viejo de 83 años el otro problema es que efectivamente yo puedo querer decir algo y la voluntad no es suficiente para que yo saque una pieza de oratoria que diga bravo puedo tener la intención de escribir un texto muy logrado como ciertas personas que no acaban la puerca tesis después de un buen tiempo han tenido la puerca intención de acabar y bien lograda la tesis pero cada vez que escriben una página le hacen así no eso no sirve y además los lectores que son francotiradores en una carrera con obstáculos que es el burlado se los hacen cachitos también y pues acaban frustrándose esas vivencias no están contadas a la hora de la evaluación pero son vivencias que matizan el discurso escrito o hablado y naturalmente ustedes tienen el interés de tener una tesis bien lograda pero no la logran aún no basta la voluntad también se necesita técnica y la técnica se adquiere como decía el poeta Efraín Huerta solo a fuerza de escribir poesía se deja de escribir poesía a la fuerza pero hay que estar escribiendo fuertemente aunque no la cajeteen dije las dos más ruedas a la hora de hablar el punto es que esos elementos no basan seguramente sin preocuparme por la edad de ella ella ya produce todos los fonemas de las lenguas que habla los fonemas aclaro no se citó a las palabras que la lengua implica y no se citó a las reglas gramaticales que esta implica por lo tanto hablar del desarrollo del lenguaje implica hablar de niveles en los cuales el desarrollo concluye a un nivel en cierta etapa el fonológico pero el sintáctico sigue a lo largo de toda la vida el semántico sigue a lo largo de la vida pero el pragmático seguramente la mamá le va a decir mira haz esto ponme atención es decir el lenguaje también cumple la función de regular el comportamiento y cuando el niño habla para si solito esto no lo debes hacer hay grabaciones donde una niña que le están enseñando como se debe sentar una niña decente no se sienta así se están grabadas una niña no se agacha así una niña no enseña el calzón bueno al que no quiera pero eso no se lo dicen de chiquita el problema del fondo es que efectivamente no solo interioriza usos pragmáticos de lenguaje sino valores morales conceptos contenidos historia cultura y tradición con esto lo que quiero decir es que efectivamente el concepto de Aufheben que es algo así como si te incluye lo de menor complejidad pero te lo supera sin eso de menor complejidad no opera entonces tiene que dar un salto cualitativo o algo del concepto me parece aún insuficiente para explicar estos mecanismos específicos el fonológico basta con que tenga una lesión cerebral para que no hable pero que no hable no quiere decir que no tenga lenguaje se puede comunicar con parpadeos entonces cambia el significante sonido por el significante movimiento dos parpadeos para sí un parpadeo para no y empieza la comunicación con otro mecanismo por eso es que me parece que si vale la pena profundizar más no en la exposición en esto que es el propósito del tercer video que coloque explicar eso de lo fonológico lo sintético lo pragmático lo semántico porque además muchos instrumentos de evaluación del desarrollo del niño como las de GESEL el niño a los 3 años ya dice 40 palabras pues veamos lo que escriben en el facebook y en el twitter los chamacos de GESEL y no utilizan más de 20 emoticones ya no digo palabras el sordo no dice palabras pero seña correlaciones representativas también o representacionales pero creo que si vale la pena en el aspecto del lenguaje porque gracias al lenguaje no es que se modifique en todos los procesos psicológicos porque tampoco los tiene todos al nacer el niño pensamiento imaginación creatividad si tiene memoria pero no es lo mismo la memoria con lenguaje que sin lenguaje si tiene atención porque reconoce la voz de la madre y nunca la confundirá pero no es lo mismo la instrucción de mira que bonito préstame atención te ves bonita la niña está entendiendo más la carne a tomarlo el niño que el sentido semiótico de la palabra porque no es una relación lógica mira que interesante discurso me dijo mi mamá pues no el bebé que le dice la mamá ay mi bebé toca su cara de viejito y pone la cara de viejito quien sabe si es la cara o sea la cara de viejito es poco relevante pero la pura carga tonal le demuestra la pura carga tonal el tono con el que le habla no es lo mismo que le diga ay mi niño imbécil estúpido idiota tal se va a poner feliz porque no entiende el significado de esos términos no le puede eh chamaco inteligente venga para ti llora entonces quiere decir que el niño no comprende tampoco semióticamente la realidad al principio comprende cargas tonales como pasa de unas a las otras es el proceso al clicar tantal me autocensuro si no no me detengo y estoy como Manuel ya para terminar parecía asamblea de los 70 y otra hora de ya para terminar no te creas no me parece ya terminaste ya bueno y entonces en donde como queda la imaginación en la formación de los conceptos tanto cotidianos como académicos como funciona el proceso de la imaginación como se nombra como lo entiende Vygotsky por eso empezó a estudiar lo que estudió Vygotsky ¿conceptividad? si lo dijo en una sola frase por otras vías por otros medios el mismo propósito que es la que le receta le odia cuando le manda la carta ah si no estoy bien con usted me voy por otras vías por otros medios pues le voy a demostrar que vamos a el mismo objetivo cuando la persona comprende porque el maestro de matemáticas que me decían es que si no lo hiciste como te dije copiaste le dije bueno quien sabe porque tú supones que solo hay un procedimiento para resolver el problema y que tal que hay otro en ese que tal que hay otro aparece la creatividad la creatividad no es lo mismo que imaginación no ni que es es ensoñación por ejemplo ajá no, 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 no 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 muy la forma pero pero entonces la imaginación si tiene un lo que pasa es que la creatividad tiene que tener una 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 contextualización es decir en distintas épocas y en distintas circunstancias o sea un acto creativo de una época no es un acto creativo de ahora tiene que ver con con el cambio o con la ruptura y en cada campo o en cada área se va a modificar y hay que también es que todo eso es una línea de investigación muy amplia en psicología sobre la creatividad ya hay muchísimos tipos de concepciones hay quienes creen que la concepción de creatividad está ligada a incidir en los paradigmas científicos o creativos cambiar o introducir modificaciones con un cierto nivel de éxito y que sean expresados visualizados y reconocidos socialmente y hay quienes definen la la creatividad como un proceso más de invención de solución de problema hay quienes la ligan a un problema de inteligencia a otros que no otros que la ligan a una dimensión de tu acción superior o mejor o efectiva o etc entonces como planteas tú la pregunta en términos del contexto del seminario pues es muy difícil porque es irnos a un escenario muy altamente conceptualizado y discutido en la psicología ahora yo creo que el proceso justamente está que el pensamiento o sea hay un proceso que sería también un punto de discusión interesante con 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 esta noción que está articulando ojo lo que tiene que ver más con el input con ese concepto que tiene y por ejemplo ahí lo explica bien creo yo Pozo desde el paradigma de la psicología cognitiva cuando dice es que el pensamiento va a producir más energía de la que recibe o sea él lo que está planteando ahí Pozo es que está rompiendo esta lógica del equilibrio energético que es la metáfora que está utilizando Holbrock donde transformo o recibo o modifico la energía y Pozo lo que está diciendo es pues no los procesos creativos y de pensamiento van a producir más energía de la que reciben y en esos términos ahí estaría dada la creatividad cómo produces o dicho en otra manera cuando él habla del entendimiento o el aprendizaje es cómo creas orden del caos y el término de energía también es distinto porque la energía siempre se transforma en formas más desorganizadas o dissipadas como el calor y aquí estás utilizando formas más desorganizadas para generar formas más organizadas como dice la comprensión del entendimiento va a producir formas más organizadas de energía no pero incluso si vemos al personaje que tienes en tu casa ahí puesto por encima de muchos de muchos Wolfgang Amadeus Mozart Mozart rompe con toda la tradición musical de la época no sólo porque va a desarrollar más el piano que otros pero el salto de Mozart a Beethoven es una ruptura impresionante algunos todavía no se atreven a decir si Mozart era más romántico que el clásico o el último clásico o el primer romántico pero el que no cabe duda que rompe todos los moldes es Beethoven pasar de los que producen música para reyes mecenas y demás a los músicos que producen cámara para grandes auditorios es desplazar pasando una época del puro violín Vivaldi o bajo en el clavecito allá grandes orquestas implicó creatividad y mover algunos dicen que sí implica creatividad sí, sí, sí pero no es suficiente para explicar el hecho históricamente porque la cuestión de la creatividad ha sido desgraciadamente cuida a rasgos personales que no necesariamente individuales porque lo personal se ha opuesto a lo social como en Holbrook aparece y creo yo que tanto lo personal como lo colectivo son dos expresiones de lo social en vivo sobre todo en psicología del arte que es donde se mete más a la creatividad voy a recuperar esto para ver un ejemplo sobre la dificultad de la creatividad dice por ejemplo sí es que por ejemplo hay Holbrook Enrique y en esta también perdiste una confusión aquí también perdiste yo siento que él está conectado por ejemplo esto que plantea esto sí vamos a suponer voy a decir que hay un nivel como dirían los niños por el fin del debate no porque sea la idea específica de Enrique vamos a suponer que hay un nivel de creatividad mayor en la composición orquestal o sinfónica que en la composición de cámara o de trío para suponer que hay un mayor nivel de complejidad entonces el hacerlo es un acto creativo o no porque sí se modifican los patrones se modifican las formas se modifican el lenguaje se modifican las obras Jax Atali en un libro que se llama Economía Política de la Música analiza que efectivamente Mozart es de los primeros freelance músicos freelance porque se queda sin empleo entonces tiene que componer por encargo en su época la mayoría de los músicos eran empleados aparecían por toda la jerarquía de la aristocracia eran empleados así como tenían cocinero tenían músico entonces tenían un sueldo y esa era la condición del músico conforme la burguesía le gana terreno a la aristocracia y empiezan a ganar también lugar social y empiezan también a imitar ciertos procesos de la aristocracia que lo plantea muy bien Norbert de Lías en el proceso civilizatorio de como muchas de las conductas de la aristocracia bajan retomadas por la burguesía y la burguesía se expanden a otras clases menos poderosas económicamente entonces cuando ocurre esto también viene un proceso como viene un proceso de independencia de la economía y donde la producción se le empieza a agenciar la burguesía y no es trasladada a la aristocracia entonces pierden el poder económico tienen menos dinero y a los primeros que despiden son a los músicos porque no se van a caer sin cocinero ¿verdad? o yo haría lo mismo entonces acuérdate entonces lo que lo que queda lo que pasa con Mozart es que queda desempleado y la forma de conseguir dinero era música por encanto y efectivamente se parece en ese sentido al músico romántico pero el músico romántico es romántico porque no está empleado por otro pero no está empleado por otro y aquí vienen las cuestiones históricas no está empleado por el otro porque defiende su especificidad y particular del arte o porque ya no existe forma de ser empleado por el otro o ambas exacto entonces el gesto de la una distinción del romántico con el clásico es que el clásico está vinculado a un sistema de producción de música como decía Enrique que es una música demandada y la otra va a estar relacionada a mi sello que eso es lo que planteamos en duda Beethoven por ejemplo ahorita entramos a las primeras orientas que hace la sinfonía y no discutamos la teoría de que Beethoven fue alumno de Mozart no tampoco hay fundamentos hay fundamentos bueno es una carta que la han ya lo sé ya lo sé bueno pues dice que de él aprendió pero yo no lo sé lo único que dice Mozart dice que hay un chico alemán con una gran capacidad y todo que le está dando clases y que tiene un gran futuro coincidiría con las fechas que establecen algunos biografos que podría estarse deteniendo a Beethoven entonces la idea es que ahí habría una una ruptura es decir esa particularidad que le atribuimos desde el pasado desde el futuro desde nuestro presente hacia el pasado esta particular expresiva de creatividad que sería la producción era el concepto que un poco discutieron como driver o driver o conducido por esta esto es conducido por esta singularidad personal de querer expresar o es conducido por una condición de vida o por ambas pero si es por ambas entonces ya este nivel de genialidad se disminuye y va otra va otra importante si Mozart hubiera nacido en Guelatau, Oaxaca no hubiera sido músico ni Benito Juárez entonces también el contexto determina eso pero no nació Mozart aquí es lo que estoy articulando entonces pero quiero contestar la pregunta sobre la creatividad porque tiene que ver con el sentido social y el momento histórico en que se le atribuye ese acto creativo la orquestación la sinfónica pasa algo importante cuando dejan de haber músicos empleados y deja de ser la aristocracia la que paga la que paga a sus músicos para que toquen en sus salones y sus salones son de este tamaño entonces un trío un dúo o cinco o un quinteto o un cuarteto son suficientes para llenar un salón cuando la aristocracia deja de hacer eso se empiezan a hacer conciertos por contrato en salas más grandes que se contratan se rentan y cuando deja de haber ese interés en términos de la burguesía porque la burguesía también en algún momento dice bueno yo por qué voy a estar financiando esto gente financiaba a nosotros si mejor tengo otros beneficios con ese dinero quedan los músicos ahí ahí entran los empresarios la música se traslada a los escenarios que ya existían porque eran los extremos de las obras ya desde la época clásica que sí están completamente orquestadas entonces se traslada ahí y lo que pasa es un fenómeno bien interesante resulta que como no hay un sistema de amplificación más que el acústico y el acústico logró lo que puede lograr en el momento dado ¿cómo le haces para que suene más fuerte un violín? pones más violín pones otro violín y si no se oye pones 10 violines pones los celos pones exactamente entonces la orquestación es producto de una necesidad de comerciar la música que se debe de exhibir y exponer ay no digan eso es la creativa o bueno esta apoya a la otra es que lo que yo veía en el ejemplo con estos dos músicos que es el clásico y el modelo es que y si nos lleva a las veces entonces ¿cuál es como la genialidad a uno o a otro? si lo entendemos así y lo entendemos a partir de que después de todas las teorías de creatividad nos quedamos con la idea de que creatividad es un proceso y como proceso se promueve entonces en estos quiero entender que en estos dos contextos ambos logran un acto creativo pero desde esos contextos son creativos porque en esa originalidad de esa comunidad de clásicos hay un acto que lo vuelve diferente y genuino como en el otro contexto entonces ambos cumplen un escenario cumplen una pues sí una noción de creatividad y según las condiciones es decir que la creatividad también tiene una característica donde tenemos que contextualizarla para entender que se reconoció un acto creativo y no quiero entender eso yo así lo quiero entender por otra razón porque ¿por qué fueron Mozart y Beethoven y no fueron otros? el contexto para los otros y para ellos era si hay otros lo que pasa es que queda claro que el doctor es Mozart si son los mejores es porque hay una particularidad que se conviene en esas circunstancias es que ese es un debate justo lo que dice Gisela por ejemplo esa es una dimensión de la creatividad que implica el reconocimiento a eso se nos pues otras ideas por ejemplo voy a plantear Mendelssohn cuando escribe su artículo sobre este sobre el ex no 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 Félix Mendelssohn sino no es Mendelssohn es Mendel Mendel Juan Gregorio el padre de la genética Juan Gregorio Mendel Mendel lo Mendel escribe su artículo en referencia a la herencia a partir de las generaciones de los chicharos ese artículo se publica y ahí se queda 10 años después 10 años después alguien lo encuentra y dice oye esto es increíble es fantástico es revolucionario y ese alguien era alguien muy influyente en el escenario científico y entonces muestra ese artículo o sea le muestra a partir de un propio artículo muestra como la aplicación de estas ideas son tan relevantes y en ese momento se dispara completamente el interés y el reconocimiento a Mendel es un ejemplo contra paradigma es decir lo cual no dice que no haya sido creativo lo que hizo es que efectivamente ese es el asunto que es la discusión si suponemos que la creatividad implica un reconocimiento social pero si estamos diciendo que es una condición históricamente nada es decir por eso decía Ogamba porque en el fondo no deja de ser creativo lo que hizo Mendel con los puercos chícharos para comprender y ayudar a explicar a otros el mecanismo de cómo lo descubre además no lo buscaba deliberadamente al descubrirlo y sistematizarlo está haciendo algo que es creativo no a los ojos de los demás es decir su trascendencia histórica no es reconocida hasta que alguien que por su influencia económica y política logra hacerlo tras el mundo de otra manera no trasciende en ese momento pero así ha pasado como fue Luria no, no, no no porque no porque en el fondo Vygorsky si fue muy divulgado por Luria pero Luria no hizo a Vygorsky no tampoco el otro hizo a Mente ¿verdad? pero lo que hizo Mendel no deja de ser creativo por el hecho de que no lo haya reconocido el hecho de que se ha reconocido lo magnifica pero lo hace consciente para la colectividad el problema es que justamente quería explicar porque ciertas concejones dicen que la creatividad tiene que incluir en el sujeto un sistema para poder mostrar y promover la idea si no lo hace no es creativo no pudo hacerlo no, más bien no lo divulgó que no es lo mismo ¿y la inteligencia se entiende como la inteligencia la imaginación se entiende como parte fundamental del proceso de la construcción ya de los conceptos concretos ya de los conceptos académicos ¿entra allí? ¿o no? yo diría que no y por dos razones porque la imaginación es la posibilidad de diseñar sistemas diversos tengan o no correlación con lo real o con problemas concretos pensemos uno yo puedo imaginar que los marcianos nos invaden eso te permite crear ciertamente en el caso de la ciencia ficción ciertas cosas algo que tal vez Don Manuel conoce muy bien pero el problema es que la ciencia ficción no deriva solamente de la imaginación de Asimov o de Olaf Stapledon o de quien gustemos depende también del desarrollo científico de la época pensemos en Julio Verde Julio Verde fue capaz de anticipar muchos eventos que para su época no eran realizables ¿esos obedecen solo a su imaginación? no tienen que obedecer a que ya existían recursos técnicos y científicos como para probabilizarlo quien mejor lo muestra esto es John De Cruyff en los cazadores de microbios ¿cómo se inventa el telescopio el microscopio como escribe Reddy ciertas cuestiones porque si uno piensa Aristóteles era el más científico pues ese cabrón creía en hacer generaciones espontáneas que es anticientífica la generación espontánea pero para la creía que la tierra era el centro del universo un chorro de cosas aristotélicas son evidentemente a la vuelta de los años anticientíficas y sin embargo no por ello dejan de ser parte de la imaginación histórica tanto colectiva por la influencia de Aristóteles como personal por parte de él que sea personal o colectiva no quiere decir que no se requieran ambas circunstancias pero eso no es creatividad de la gente posibilita en el desarrollo de las ideas finalmente la capacidad de poder proyectar esos sistemas que tú inventas pues también también puede posibilitar el desarrollo y el traslado de los conceptos científicos o académicos en otros contextos lo cual quiere decir que no es una duda para ti lo cual quiere decir que estás pensando en que efectivamente para la creatividad es necesaria la imaginación y más que ser una duda es una hipótesis que tienes cosa que es legítima pero creo que hay que reflexionarla más estoy preguntando en qué lugar es que sí mira es que tendríamos que volver a establecer el marco de aquello que entendemos como imaginación porque me parece que en el terreno de la psicología no tendría el mismo significado que le estás dando tú desde la creación literal o sea la imaginación no es creo que yo estaría más acotada a ciertas posibilidades de representar o representarse en relación incluso en ruso en ruso el libro de Vygotsky se llama la creatividad y el arte en la infancia aunque alguna fuerte traducción del siglo XXI le puso la imaginación y el arte en la infancia pero imaginación y creatividad en ruso no tienen el mismo nivel de expresión el problema es de traducción porque en el libro aparece como la imaginación y el arte en el siglo XXI creo que es un problema efectivamente de definir el concepto porque por ejemplo podríamos pensar en imagina un perro el imagina un perro no es que bajo los conceptos de Vygotsky no es que estés imaginando y bajo estos bajo la discusión que tenemos en este momento no te estás inventando un perro estás evocando esta representación del perro que tienes entonces para estos para estos términos no estás imaginando y en ese sentido la pregunta es qué concepto o sea cuál es tu concepto de imaginación porque entonces ese concepto de imaginación podría darle un lugar dentro de este proceso porque este si no está bien acotado y contextualizado la palabra te puede llevar a muchos otros este conceptos e incluso a la confusión con otros procesos mentales diferentes ¿no? yo creo que pero si hay una conexión bien interesante voy a recuperar a algunos de los conceptos que hemos estado ya tratando en este proceso por ejemplo como sería el juego voy a hablar de otros porque quiero ahorita que regrese Enrique ya terminamos vámonos ya se ve Enrique conecta Holbrook entonces este por ejemplo en el juego hay una hay necesariamente un componente de imaginación pero voy a dejar que explique esa esa parte porque tiene muchos ejemplos pero para ir anotando por ejemplo una caja se convierte en un coche no estamos hablando de las reglas de juego no estamos hablando de que en ese momento ese objeto es otro y cuando agarras un muñequito y tú lo ves lo ves hablando saltando moviéndose gesticulando hablando o sea lo ves entonces pero está como parte de otras actividades de su acción por eso creo que la imaginación como una actividad psicológica es mucho más aportar que imaginar en una imaginar un escenario donde se desarrolla una serie de eventos como en una novela o sea creo que es otro tipo de de dimensión o de amplitud del concepto pero ahorita lo estamos pero bueno vamos a ir vamos a cerrar con eso pero para ir cerrando entonces los conceptos un poco lo que hemos estado nosotros desarrollando entonces en el seminario me interesa porque en la siguiente sesión pues entramos a lo de zona de desarrollo próximo entonces si no logramos tener una comprensión más afinada del desarrollo del pensamiento de los conceptos va a ser muy difícil entender ese concepto hasta ahora hasta ahora lo que entonces hemos ha aparecido es que las funciones psicológicas como la memoria la atención cambian su forma de operación de operación sus funciones en relación a un sistema que se encuentra ayudado inmediato por el uso del símbolo la palabra que es una forma de llamar la atención o el lenguaje mira lo que sea al nivel que sea está sustituyendo una atención que es una atención más de descubrimiento del mundo sin mayor sin un propósito predeterminado o que surge a partir de necesidades o sea busco una presa para comer entonces voy a estar atento a la presa lo que va a sustituir cuando se hablan de estímulos auxiliares es que esos estímulos que van a dirigir mi atención ya no van a estar vinculados a esta necesidad del pueblo o va a ser presa de los sentidos yo mantengo la vista o me mantengo sentado en el seminario a pesar que estoy cansado que ya me quiero ir y me quiero estar en la cara que mantengo aquí o sea domino esa urgencia de moverme o de hablar o de correr o lo que sea porque estoy controlando estas estas formas de atención las estoy controlando por otras estructuras como por ejemplo el objetivo la motivación la voluntad las estoy controlando el objetivo es mantenerme y mi voluntad hace que yo me quede sentado pero para hacerlo no está controlado por el miedo la reacción la preocupación no a ver acuerdas no no es un nivel de conciencia que me permite a mí controlar estas formas de actividad y las estoy superintando a este mismo entonces lo que hemos visto es que cuando se introduce el signo en este caso el lenguaje sea la comunicación más inmediata la escritura u otras formas de mediación lo que voy a poder es controlar estos procesos y voy a dar origen a formas de procesos más complejas o que resuelven otro tipo de problemas mantenerme por ejemplo leyendo un libro en una postura y durante un cierto tiempo solamente es posible con el desarrollo de la conciencia porque si no sería como el gatito que le pones la luz y la sale corriendo por la luz se la quitas la va a ver y de pronto ya encontró otra cosa y ahí se quedó entonces el hecho de estar ahí hay ese proceso de ganancia de control sobre los cuerpos entonces lo que hemos visto es que este desarrollo tiene un origen hemos visto las relaciones entre la base biológica o el fundamento biológico pero hemos visto que se originan primeramente en el espacio social y que alguna de esas formas sociales van acompañando a los sujetos y alguna de estas formas sociales van siendo interiorizadas y se van convirtiendo en mecanismos de autorregulación de lo que estamos hablando es que yo regulo estos procesos de atención y los regulo porque yo mismo genero su estímulo para regularlo la diferencia es que cuando yo reacciono como el reflejo aunque tiene otra forma de disparo o bien mi atención se mueve debido a que algo queda dentro de mi ángulo de visión es muy distinto a que yo regule mi visión sobre el libro porque yo estoy controlando no solamente mi visión sino sobre todo mi atención esto el dirigir la atención el entender la intención el modificar mis conductas y mis formas de acción en función de esa de ese objetivo o de ese propósito que implica una planificación que implica se puede ir alimentando de otros tipos de aprendizaje ahí es donde empiezan a intervenir los sistemas formas de comportamiento o de regulación que pueden estar vinculadas a formas sociales a formas científicas ¿no? a formas de pensamiento las formas de resolver un conflicto que puede implicar formas de hablar formas de dialogar y formas de verse que son aprendidas como parte de los aprendizajes de lengua que esas formas pertenecen a un ámbito cultural y van a variar en los sujetos ¿sí? y muchas de las resoluciones que yo haga van a tener esta doble condición no son del todo capacidades psicológicas de los individuos sino hay una distribución y vaya la expresión de la permisión distribuida en donde la solución a los problemas está haciendo uso tanto de los recursos que yo he construido como los recursos socialmente construidos para resolverlos ¿no? la presencia de los papás supone que no te puedes gritar entonces ahí hay una forma de control a la a tu posible disparo emocional que está jugando y está regulando la conducta se van los papás y te gritan y te pelearan pero si están no y si están entonces tienes que buscar otras formas entonces ahí vemos que los procesos de regulación están actuando por eso los principios de la terapia etcétera también podrían estar siendo considerados que introduces un elemento de mediación que lo que está haciendo es impidiendo ciertas formas y facilitando otras entonces hemos visto que este proceso es un proceso de desarrollo porque hay transformaciones que no van a ocurrir y aquí viene un aspecto fundamental que yo quería plantear cuando yo trataba de que reflexionáramos con respecto a si entendemos una teoría si la entendemos bien pensamos el concepto científico si no no porque viene otro problema muy difícil el aprendizaje de los conceptos académicos no es lo mismo que el desarrollo de los conceptos científicos en la psique yo puedo haber desarrollado una forma de pensamiento que está nombrada como forma o como modo de pensamiento a través de conceptos científicos de lo que plantea Vygotsky y como humano haber en ese proceso de desarrollo dialéctico y de cambio cualitativo haber desarrollado esa estructura de pensamiento y esos procesos de pensamiento de generalización con conceptos científicos pero una cosa es ese desarrollo de la psique y otra cosa es aprender el concepto yo no puedo comprender y ahí establecer la diferencia que me hace cuando habla Paul de de conocimiento él habla de conocimiento y entendimiento de knowledge versus understanding entonces él plantea que el conocimiento es una dimensión o un alcance de lo aprendido que te permite operar de cierta forma todos aprendimos a leer bueno es decir a descifrar el código alfobético para poder articularlo en palabras secuenciales de una manera más o menos rítmica es que me obliga a hacer un tipo de definiciones pero desarrollar estrategias lectoras ahora desarrollar estrategias lectoras y comprender ese texto en específico yo puedo haber desarrollado estrategias lectoras que están basadas en mi capacidad de una lectura descontextualizada de conocer formas de intertextualidad etcétera ciertos elementos analíticos como la síntesis y el reconocimiento importante y técnicas de separación etcétera toda esa estructura y aún así sufrir leyendo a Viboski porque no sería reviento el aprendizaje estoy aprendiendo un concepto que está afuera pero la estructura o sea está afuera en términos como una representación en un libro en un texto en un sistema de conceptos que está en una obra la estructura de pensamiento si estamos acá más vale que tengamos esa estructura pero entonces ahí es donde yo quería establecer la diferencia entre una forma de pensamiento y la comprensión de un sistema conceptual con una estructura externa es decir la teoría de Viboski el proceso de interiorización de esa teoría ese esfuerzo en procesos de aprendizaje de comprensión de tareas de actividades es lo que me va a llamar el entendimiento el entendimiento es mío la teoría de Viboski no es mía está ahí representada bajo estas estructuras académicas formales entonces el entendimiento lo voy a construir yo entonces ahí hay un concepto que va a aparecer con la zona de desarrollo y próximo cuando él habla que cuando Viboski habla de que los aprendizajes pueden producir o provocar desarrollo pero no cualquier aprendizaje provoca desarrollo ¿por qué? porque podemos incrementar nuestra plataforma de conocimientos por ejemplo sin transformar las formas de pensamiento puedo aumentar los ejemplos del perrito sin modificar la forma de pensamiento o la estructura de generalización o ustedes lo han observado puede tener muchos datos sin entender bueno sin el entendimiento de las relaciones entre estos es que hubo una parte donde en el video también hizo una pequeña crítica magnita no sé yo porque dijo los profesores de matemática dijo que en algunas ocasiones se preocupan por enseñar el contenido y no la forma de pensar para llegar a ese entendimiento y dio un ejemplo que me parece muy interesante cuando comentó que para modelar esa forma de pensamiento a la que queremos que lleguen los estudiantes se puede pensar en voz alta frente a ellos para que puedan para modelar cómo fue que llegamos a ese tipo de comprensión y dio un ejemplo para la redacción y dijo si ustedes tienen un proyector o algo pueden ir redactando y hablando en voz alta no, esto no está bien ¿qué me hace falta? pues un conector entonces que ellos vean cómo se va dando ese proceso de pensamiento ay pero ¿por qué salió esto? ¿por qué dijo usted? no, no, no ¿por qué dijo? estamos hablando de la pensión del desarrollo del pensamiento me fui por otra parte sí, de proceso que una cosa es enseñar el contenido y otra forma es enseñar la forma de pensamiento que llegan a la contención de ese contenido sí, esa era la relación que estaba diciendo sí, efectivamente es decir nosotros podemos lo que hay que pensar es que cuando estamos hablando de modos de pensamiento y estructuras de generalización en la teoría de Vygotsky estamos hablando de un proceso que toma años y que algunas no desaparecen sino permanecen o conviven con otras y no necesariamente todas desaparecen por ejemplo un juego que haríamos de una estructura de organización por ejemplo de complejos que podría asemejarse a un juego de asociación no me lo crees así como juego lujo ¿qué juego? yo te digo gallina gallo y yo puedo decir repuesto de mi bicicleta lo que está tan terno me voy a poner un ejemplo muy de con este para ya cerrar somos una que la olvidó de ver a lo que quiero ir es que en las estructuras de generalización cuando se ejemplifica que un niño o sea hay otra parte fundamental no se olviden que es el desarrollo del significado que tiene que ver con esta experiencia con toda esa carga que va detrás de una palabra o una expresión entonces el asunto está en que yo puedo utilizar una palabra que para mí va a tener un significado pero esa palabra en el mundo exterior puede tener en el mundo adulto tiene un significado acordado cuando él decía pato para nosotros un pato ese animal pero para el niño si dice pato es porque en ese momento estaba contento y estaba corriendo detrás del pato entonces pato puede significar correr saltar estar contento o el pato lo que pasa por ejemplo con lo que hay diferencia el pensamiento hipotético del pensamiento inductivo que es el problema similar al que ella plantea tú puedes tratar de comprender la posibilidad de resolver un problema cualquiera Donald Masjera de igual a Robert y demuestra que la suma está bien hecha y lo puede resolver no necesariamente generas pensamiento hipotético deductivo pero no todos los problemas requieren pensamiento hipotético deductivo también implica crear circunstancias que le permitan al niño o al estudiante o a quien sea diferenciar cual es la mejor opción para desarrollar porque no existen pensamientos únicos para problemas únicos sino más toda creatividad también entonces el problema es efectivamente cómo desarrollar formas de pensamiento cada vez más abstractas y más generalizados que es el hipotético deductivo no cabe duda pero el hipotético deductivo te puede llevar a las paradojas mientras que la posibilidad de que el alumno estudiante o quien sea decida qué estrategia de pensamiento utiliza para qué tipo de circunstancias implica no sólo desarrollar formas de pensamiento sino formas analíticas de toma de decisiones que es algo que tampoco se forma en la escuela pero ahí yo creo que entraríamos justamente ahí hay una dificultad donde esas formas de pensamiento esas formas conducidas de pensamiento ya están basadas en ciertos metodologías en ciertas estructuras que para mí funcionan justamente como una como una auxiliar como una mediación del pensamiento es decir esta pensamiento que permite construir o discutir a partir de representaciones descontextualizadas de sus referentes inmediatos o sea discutir con conceptos sus significados discutir a ese nivel o en las temáticas utilizar ese lenguaje para desarrollar solucionar proponer exhibir o demostrar sobre lo que fuera yo puedo tener distintos métodos pero creo que ahí ya hay una separación son los métodos analíticos o métodos científicos o métodos filosóficos o métodos teológicos o sea son formas o estrategias de pensamiento pero ya yo eso yo lo estaría planteando en el terreno justamente de los métodos y las metodologías no tanto como una una propiedad es decir por ejemplo para mí la idea de planteamiento dialéctico es una forma de conducir o de ayudar o de mediar el pensamiento pero yo no creo que es una metáfora completa de que pensemos que el pensamiento sea dialéctico de la misma manera que la estructura hipotético-deductiva es una estructura de desarrollo de un pensamiento en la lógica de la disciplina occidental que está que está soportada porque he desarrollado esas estructuras de generación ahora si no existieran esos modos sociales de construcción de conocimiento pues no no habría exigencia de apropiarme de ellos y no hay que recordar nuevamente la cuestión o sea lo que se construye socialmente no es una cuestión idéntica de la construcción personal es decir no expresamos nuestra arquitectura mental en una en una construcción teórica pero es que quiero cerrar esta idea queremos meter con calzador en lo curricular la formación del pensamiento y de formas de pensamiento y creo que ese es también un error grave no siguiendo ahí listo a otros teóricos de la desescolarización el problema es que realmente queremos que curricularmente se estructura un programa que te permita el desarrollo del pensamiento en el niño y creo que es de mandarle mucho al currículo o al niño o ambos para seguir con el o eres muy eléctrico o la me parece bueno pero si efectivamente entonces este es un asunto de que el aprendizaje que logramos o sea aprender una aprender leer por ejemplo cierto tipo de textos e iniciar un aprendizaje con fines de entendimiento tendría que estar soportado soportado por formas de pensamiento a través de conceptos científicos me interesaba de todo este recorrido para diferenciar entre aprender Vivosky y de aprender de ayer ¿no? ¿si? a las estructuras del pensamiento que están aplicadas para poder lograr ese entendimiento o sea son necesarias si no no podríamos tener ese nivel o ese tipo de aprendizaje o ese tipo de estrategias de aprendizaje eso es importante porque si ya desarrollamos esas estructuras ¿se siguen desarrollando porque seguimos aprendiendo porque seguimos leyendo más libros? creo que se consolida y vamos siendo capaces de aplicarlos en otros contextos ¿se van desarrollando otras? ¿se van desarrollando otro tipo de equipos? esto es como la psicoterapia la terapia no ocurre cuando vas al terapeuta va cuando sales del terapeuta porque vas en tu cabecita reelaborando todos los mandazos que te dieron y las sesiones de terapia es algo similar aquí hay elaboración cuando no lees ahora en términos de Vivosky si habría una respuesta ¿no? que justamente en ese en el proceso de la bueno él habla de la adolescencia pero acuérdense que ya habíamos dicho que no es ese término sino él habla de la edad ¿cómo había dicho que era de la transición? que coincidiría que coincidiría de la adolescencia y coincidiría en cierto nivel escolar dependiendo lo que sea pero bueno todavía hay un proceso largo por ejemplo investigaciones sobre sobre el desarrollo de los de de la inhibición de la de la inhibición interna ajá en adolescentes o sea es decir o en niños el hecho de que al adolescente en Estados Unidos le digan no es que si haces esto te va a agarrar la policía te vas a meter en problemas y todavía va a estar acabado vas a ser una persona repudiada por la sociedad las concebiciones de las leyes son estas los mecanismos inhibitorios del alcohol son estos 60 así entendiste si a ver repite no tengo un examen reproduzco hasta la forma mediante la cual se degrada el alcohol y al día siguiente sale en el coche tomando el estrés o sea a lo que a lo que voy es que es una edad de la transición donde lo que hay que ver es que Vygotsky está planteando nuevamente un proceso no son etapas del todo concluidas pero en este en este proceso a lo que queremos llegar es que Vygotsky sí está diciendo que en esa edad ya están las bases dice inicia el pensamiento con verdaderos conceptos es decir ya estamos en ese planteamiento y no plantea algo más se supone que ese sería el destino del desarrollo de las funciones psicológicas el destino sería la forma de pensamiento pero está hablando de los procesos de los procesos de pensamiento cuando metemos por ejemplo la obra la creatividad estamos hablando de procesos para mí de otra dimensión donde un experto o un novato o un profesor con más experiencia etcétera pueden resolver más problemas o más fácil o tiene más inventiva o más creatividad o puede tener mayor flexibilidad para utilizar un concepto o no o sea todo eso bajo esta lógica pareciera esa es una pregunta que tendríamos que terminar ahora que leamos los seis tomos y los demás libros de los que se contesta si todo eso está basado en la misma estructura de generalización que implica el pensamiento de los conceptos científicos o si hay otra lo que parece implicar la obra hasta donde llegó es que ese es el destino del desarrollo de las de las estructuras pero que hay otros elementos de construcción social y cuando hablamos social científicos o tecnológicos otras formas de interacción específicas que van a estar ayudando a otros logros y otros procesos pero estoy cambiando mi estructura psicológica de procesamiento pues no no en esa lógica pero estás planteando un hito bien peligroso cuando utilizas la categoría de ese es el destino tengo la impresión de que no existe esa teleología es decir el desarrollo te lleva a porque si no está preinscrito antes de llegar a una lógica que Vijuski está planteando el ser humano se hace haciéndose si pero sabes que pero si hay ahorita no recuerdo exactamente las voy a buscar pero si hay dos o tres veces que habla del destino o sea el destino de esa función o sea cuando si habla del destino cuando se transforma cuando viene este proceso cualitativo de cambio dice el destino de esta yo pensaría otra vez el problema de la traducción del ruso al inglés y del inglés al castellano o directamente el inglés porque el término destino y la teleología en esa época fue muy criticada al criticar el modelo biogenético de Heckel que si lo critica directamente Vijuski si no están preinscritas en las estructuras filogenéticas las estructuras autogenéticas entonces no hay destino pero no sé si sea problema de traducción o no porque a mí me queda claro que Vijuski no es teleológico desde el momento en que se acaba de manera muy virulenta a Heckel sin embargo en el entorno y las condiciones si podríamos pensar que en lo general hay un proyecto con un destino con un propósito con un propósito que no es destino por eso creo que la metáfora bueno pero la metáfora es peligrosísimo hay comentarios bueno si hay comentarios de Hilda que dice para Vijuski el aprendizaje que se da por la interacción con otros para él es importante la interacción con la cultura en general pero con las personas la interacción viene siendo el intercambio de significados tiene dos momentos un proceso interpsicológico y un proceso intrasicológico si efectivamente lo que estamos ahorita comentando es que si aumentamos de complejidad este proceso de pensamiento a partir de plantearnos solución de problemas como la construcción de un sistema conceptual los procesos psicológicos en términos de estructura son los mismos los de Edgar Morán cuando construye su sistema complejo complejo sobre el método a los de nosotros estudiando como estructura de generalización ¿sí? ¿sí? soy Magdalena sí Magdalena dime es que quería hacer una canción de que en el chat de 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 los que estamos a distancia estamos también discutiendo y algunas cosas me llaman la atención porque en este sentido la participación de Hilda es este en función de que hago una pregunta de que no me queda claro que que sería aprendizaje en Vygotsky de acuerdo a lo que usted menciona doctor y entonces ella me contesta este que para Vygotsky el aprendizaje se da por interacción con otros etcétera etcétera ¿no? lo que ya usted leyó y que tiene los momentos como proceso interpsicológico y como proceso intrasicológico debo decir debo decir que Hilda es una estudiosa de Vygotsky y este y me estaba respondiendo a la pregunta ¿no? aún así no me queda claro que sería aprendizaje porque no sé si en algunos momentos habla de las lecturas habla de asimilación y yo digo ¿por qué dice eso y no dice aprendizaje? no sé todavía mi lectura es este apenas de Novata ¿no? bueno sobre eso quería aclarar no pues me parece pertinente para plantear también una especificidad al momento de leer siempre que veamos aprendizaje es aprendizaje ¿de qué? ¿no? o sea ¿de qué estamos hablando? ¿qué está aprendiendo? si bien en esta generalización que establece Vygotsky como dice Enrique que no podía señalar las particulares de cada elemento porque si no no termina ¿no? pero aprender aunque los conceptos académicos estén representados por conceptos matemáticos de física o ciencias sociales como ellos ejemplifican pues la investigación que se ha desarrollado de manera posterior ha mostrado que hay aprendizajes particulares para cada uno de estos sistemas de conceptos así como didácticas específicas para favorecer cada uno de estos conceptos es decir también hay variables variantes ¿no? en las estrategias de aprendizaje en las formas de aprendizaje y lo que implica esos aprendizajes algunos aprendizajes van en contra de creencias construidas socialmente y otros aprendizajes van en contra ¿sí? de de teorías intuitivas por nuestra forma orgánica de relacionarnos con el medio es decir algunos aprendizajes van en contra de nuestras nociones de gravedad trayectoria que están construidas con nuestra experiencia física y movimiento y traslado y otros conceptos van en contra de nuestras creencias sostenidas ¿no? porque para curarme una cruda tengo que comer chilaquiles estepicosos ¿no? aunque todo el estudio metabólico biológico diga que eso no es cierto no importa o sea la creencia se mantiene entonces lo que quiero ejemplificar es que este tipo de conceptos son sistemas conceptuales de distintos campos de conocimiento todos ellos estarían también relacionándose en estos procesos de contradicción ¿no? con otros conceptos cotidianos o objetivos en ese trayecto entonces está me parece interesante lo que la duda que plantea Simagda es importante yo creo que justamente eso tenemos que enfrentarnos en la siguiente sesión sobre entender ahora el aprendizaje algo mencionó Enrique sobre que hay distintos aprendizajes ¿no? es decir una situación y de verdad nada más para no dejar ahí la lectura que hicimos los entornos van a también suponer distintas formas de desarrollo de los OQGs y otros aprendizajes una cosa para la época Vygotsky se va contra los Keller contra los Kofka contra los Kellogg's y particularmente contra Piaget que son teorías muy maduracionistas es decir el niño al nacer dispone de un conjunto de dispositivos valga esta barbaridad que acabo de decir dispone de un conjunto de recursos que no requieren más que los procesos de maduración de ahí la idea del jardín de niños lleva a ese niño le echa su nutrina su purina su agua cariño y solito va desarrollando sus cualidades Vygotsky decía no el niño las tiene que asimilar del entorno por ejemplo la lengua la lengua no existe en el cerebro del niño ni es producto de que al llegar a los dos años ya va a hablar tiene que escuchar la lengua en su vida cotidiana por eso él diferencia nítidamente el proceso del aprendizaje del proceso de la maduración porque esto implica el proceso de adquisición de algo que está fuera del niño y ese algo es la lengua la cultura las tradiciones valores etcétera al apropiárselos en la interacción por eso utiliza el término de asimilación que es un término que retoman de un estadounidense de nombre James Mark McQueen que es el que influye directamente en Piaget el niño asimila a lo que dispone lo que obtiene del exterior el término asimilación en esa época histórica y el término aprendizaje son equivalentes a diferencia del conductismo porque para el conductismo no es un mecanismo de asimilación o adquisición es un mecanismo de imposición por los estímulos pero todavía está Pablo que se atreve a decir cosa que no pero está bien hablar del reflejo de intencionalidad que es la idea del futuro y esto implica para que pueda yo pensar debo inhibir el reflejo automático si no inhibo no pienso respondo en automática y toda mi estructura de comportamiento será respondiente y fisiológica la única manera de trascenderla es a través del aprendizaje o asimilación que en ese contexto son equivalentes y que las diferencias habría que ver en las formas más intencionadas o organizadas y las formas que también son organizadas intencionadas pero que tienen estructuras de solución de problemas más simples de la vida o sea voy a poner un ejemplo hablar es porque estás en el entorno de hablantes y las cosas le solucionan hablando entonces aunque haya formas se manifiestan hablando letras chiquitas se manifiestan es una expresión de lo aparente si lo aparente fuera suficiente no hubiera necesidad de una entorno entonces este entonces hablar va a ocurrir mientras esté en un lugar donde se habla en un paráquete si, si bueno para resolver las interacciones que suponga ese lugar donde está o sea va a hablar va a aprender a hablar pero entonces ahí en ese sentido no no hay una acción intencionada de aprender o sea el sujeto no el niño no está ahí sentado voy a aprender a hablar lo asimilan sin embargo ciertas correcciones que todavía se han indicado de la mamá de no se dice así se dice acá ya hay una estructura distinta ya está más intencionada aunque sigue estando en las formas culturales de acción e interacción sin embargo aprender a tejer ¿si? aprender a tejer necesita una forma organizada porque es una actividad económica que requiere de cierto tipo de instrumentos ciertos momentos ciertas condiciones y que va a participar no solamente va a aprender para expandir su mundo sino que va a empezar a participar en una estructura económica socialmente organizada por ejemplo ahí si hay un proceso de instrucción organizada los que van a aprender a cazar a cierta edad ciertos niños de ciertas tribus tienen que ir con el que está designado como el mejor cazador y van a tener su experiencia de cacería y van a tener que estar organizados en un momento y un espacio específico para aprender a cazar y hacer las etcétera entonces el que sea cotidiano no significa que no hay una forma intencionada y por eso si hay formas de aprendizaje muy intencionado como agarrar la lanza como aventarla como prepararla todos esos son dominios técnicos que requieren aprendizaje de técnicas formas de nutrición específica y también el que está enseñando eso se convierte en alguien que está enseñando de manera específica eso o sea no está ocurriendo mientras que otras asimilaciones ocurren la forma de sentarse el volumen de los caminaban incluso exacto los niños salvajes no caminaban porque no vivían en contextos donde se camina bípedamente no porque motrizmente no podían hacerlo entonces ya dependiendo de estos contextos nosotros tendríamos que diferenciar cuando no la definición del concepto que era la intervención de Magda que empezaron hasta donde empieza su inicio en todos ellos hay procesos de aprendizaje algunos le varerían algunos habrían como parte de los procesos de adaptación algunos hablarían de los procesos de asimilación algunos diferenciarían entre una forma intencionada y una forma que ocurre entonces ahí pues lo que hay que descubrir en la lectura es cómo van variando porque efectivamente hay una distancia que no vamos a resolver y que tenemos que interpretar es decir hacía más sentido en la traducción llamarle aprendizaje que asimilación el que tradujo le hacía más sentido decir esta forma de adquisición es una asimilación y no aprendizaje o esta forma de interacción implica una manera intencionada de aprendizaje y le llaman enseñanza o instrucción o seña o indicación y esta forma de interacción implica también una serie de cosas a aprender en los procesos interpsicológicos pero no son intenciones que sean dados por las condiciones de comunicación y de estructuras culturales como no existe eso entonces no hay una enseñanza es decir todos esos elementos claro entre a una traducción más clara más cuidada pues va va a ser eso pero acuérdense que en la traducción pues también hay la idea de que quien está traduciendo hablábamos al principio de las traducciones más clásicas que van a tratar de traducir de la manera más similar las estructuras que están ahí representan esas estructuras y otros que optan por traducciones y dicen bueno una vez que entendí voy a tratar de preservar la forma y voy a introducirlo entonces probablemente ahí para tampoco meternos en que la definición exacta y absoluta del aprendizaje es cómo podemos construir entonces qué variedades de aprendizaje hay que considera Vigoz que bueno pues ya plantea este todo lo que no sea maduración es aprendizaje una diferencia es esa todo lo que no sea maduración es aprendizaje pero maduración y aprendizaje son los dos factores del desarrollo por lo tanto en Vigoz que aparecen tres nociones maduración aprendizaje y desarrollo tantal bueno pues ya cerramos con esa tantal Isis ah bueno pues un poco también sobre la asimilación en que probablemente no era este tampoco era entendida como un sinónimo de comprensión porque cuando Vigozky habla acerca de la noción de palabra más bien de los conceptos de los conceptos científicos dice que estos pueden ser expresados a través de las palabras y las palabras son asimiladas inicialmente a mí me hace referencia a que es el primer contacto que la persona tiene o sea la asimilación es el primer contacto que la persona tiene con algo nuevo como lo integra al bagaje de conocimiento o como lo integra a sus nuevas estructuras pero explica después que estas palabras posteriormente son sometidas a un proceso de comprensión lo que indica que el concepto de asimilación no es no implica el aprendizaje no es sinónimo de aprendizaje no es sinónimo de comprensión sino que es un primer estadio o un primer contacto en el que la persona se entera que esto existe que esta nueva palabra existe y que tiene una carga de significado X pero que se va el concepto a la palabra y al propio significado se van a ir desarrollando con la ganancia de la experiencia de la amplitud de la conciencia una premisa básica todo lo que no disponga al niño quizá producto de la maduración biológica va a ser asimilado por la estructura psicológica del niño en ese proceso de construcción en ese sentido está la noción de asimilación todo lo que está fuera del niño es integrado o asimilado a su sistema así que todo lo que no sea maduración es aprendizaje pero no necesariamente desarrollo y todo lo que sea aprendizaje no es necesariamente comprensión yo hago referencia a esto porque parece que Magda lo que plantea es que le causa ruido escuchar o leer el concepto de asimilación cuando la asimilación ha sido utilizada también como un concepto equivalente al aprendizaje en entornos tradicionales es decir que el niño lo asimile quiere decir que el niño lo aprenda que el niño lo interiorice pero parece de repente como contradictorio cuando entiendes desde este otro contexto la palabra es que asimilación entonces tiene dos niveles de interpretación el de la vida cotidiana que le permite asimilar es tan genérico en esa circunstancia que el maestro utiliza como eufemismo asimilar porque no diferencia que asimila como lo hace que posee el niño lo que tú gustes entonces dice que se trata de que asimile los contenidos curriculares pero eso es distinto a lo que está diciendo Vygotsky porque lo que está peleándose en esa época histórica es que la explicación del psiquismo no puede ser posible biológicamente hablando ¿por qué? porque no viene impreso el psiquismo en la estructura biológica del niño por lo tanto el concepto de maduración que era el dominante en la época en la educación no es el mejor el mejor tiene que ser el de aprendizaje que va a impulsar el desarrollo pero también la maduración pero como no se mete en la maduración porque tampoco le iba a dar tiempo no estoy seguro que conociera Balón Balón si se mete mucho a ese sector desde reflejos emociones que para Balón son muy explícitas y para Piaget no marca la diferencia el otro problema es que nos ha pesado mucho Piaget él habla de asimilación acomodación equilibración y desequilibración y eso en la SEP fue determinante desde la década de los 70 hasta el 2000 y eso nos hizo mucho daño a la hora de interpretar a Vygotsky tanto que empezaron a decir los grandes teóricos que me perdone mi gran amigo Gerardo Hernández que son los paradigmas o constructivistas en educación o los paradigmas cognitivos en psicología entre ellos Vygotsky y en el costal de lo cognitivo o de lo cognitivo metemos todo y bueno nada es para efectivamente no en todo no todo aprendizaje conduce a la comprensión y no y la comprensión no es la forma más compleja tampoco de la prensa que de ahí está el entendimiento ¿no? o sea que supondría también una capacidad de movilizar lo aprendido a solucionar nuevos problemas y nuevas condiciones o sea sería otra otra forma de evaluar y también recordar que si ya heredado de posiciones más cognitivas más recientes pues estarían también los aprendizajes implícitos que muchos de ellos fueron los que ejemplificó Enrique donde son aprendizajes porque efectivamente no son características que que ocurren porque tengo cinco años o porque nací y ellos se van a expresar sino son aprendizajes implícitos que no son este formalmente no son conscientes ni son propositados ni tienen un propósito de ser este enseñado lo que decía las niños caminan así los niños caminan así las niñas se sientan así las niñas se sientan así en algunas sociedades no puede explicitarse en otras se puede decir como normas pero ya hay un nivel de explicitación que ya no tendría un contenido implícito ese aprendizaje o sea hay que ver que algunas de estas pueden tener en ciertos contextos sociales un carácter implícito y en otros no bueno pues entonces estamos más que preparados para incontarnos al al siguiente texto del siguiente problema que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo todo lo que discutimos ahora tiene que ver con esos ejes centrales del desarrollo del pensamiento con el desarrollo del uso del lenguaje como un sistema de mediación y ya empezamos a aparecer en las discusiones justamente los escenarios de aprendizajes conceptuales o aprendizajes procedimentales en palabras en palabras más cognitivas pero efectivamente el aprendizaje de estos conceptos académicos o conceptos científicos en su estructura externa en su forma externa acuérdense cuando hablábamos un poco en referencia a lo que se planteaba de este proceso de asimilación que discutía Isis sobre que es una asimilación que viene de la palabra es porque habla de dos estructuras de significado una estructura externa de la palabra que tiene que ver con que efectivamente el niño no la tiene entonces la tiene que asimilar y la va asimilar de afuera y esa estructura está dada en ese contexto o en ese entorno o en ese ambiente entonces de ahí ese ambiente o ese entorno va a jugar un papel fundamental de qué tipo de estímulos informaciones prácticas o aprendizajes pueden existir que en otro entonces para una gran una comparación más importante estos vean se pueden ver casos de deprivación cultural o los típicos casos del niño salvaje etcétera donde pues se muestra claramente que no hay esos desarrollos porque no existen tienen que ser construidos y si pues como decía Isla en esos procesos de construcción de los aprendizajes si hay un proceso donde fuera fundamentalmente el papel de interacción con nosotros para después ir interiorizando algunas formas de control o de autorregulación para dirigir nuestras nuestras acciones bueno pues terminamos super bien nos vemos la siguiente semana profe ahorita que estamos listos la mano para meter esta cosa al cabo porque no traje esclava se escapó ok ya está así no traje no traje